Música Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, peleando con los mejores La entrevista de esta noche es bien especial porque este atleta vistió los colores de los Mets de Nueva York Gracias a la gente de Domino's Pizza, el sabor que te llega Les voy a decir lo que me llega a la mente cuando hablo de este atleta puertorriqueño Dedicación, versatilidad, Hall of Famer Les hablo de Carlos Beltrán El pelotero puertorriqueño que hasta antes del contrato que firmara Francisco Paquito Lindor había devengado la mayor cantidad de dinero en contratos en Major League Baseball 221 millones de dólares Récord para un puertorriqueño Espero que la disfruten Y no olviden hacer su orden en dominopr.com Vamos allá Saludos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, estamos bien Qué bueno verte, al fin, al fin se me dio Estamos aquí mi hermano Estamos aquí sentados De verdad que gracias, gracias por aceptar la invitación Gracias a ti por invitarme Honestamente he visto tus entrevistas y el line up de personalidades que has hecho Y las entrevistas, espectacular Así que te felicito por tu iniciativa y tu proyecto No, yo soy de los tipos, yo soy bien fiebro Y a mí me gusta mucho el deporte Pero me gusta más que la gente pueda conocerlos a ustedes O sea, y te voy a decir un secreto, ¿verdad? Que yo creo que lo haya dicho antes Es más para yo conocerlos a ustedes Esto yo lo hago, como le dije a Gilberto Santa Rosa Esto yo lo hago porque a mí me gusta Y tengo la bendición de que la gente le encuentra valor Así que, que amén Lo está haciendo bien, lo está haciendo bien Porque se ve bonito, se ve bonita la entrevista Se ve súper, hoy estamos en un location distinto Dentro de lo que es CETRETECH Este es el centro, creo yo, de ciencia y tecnología Más grande del Caribe Las exhibiciones que hay aquí Las oportunidades que hay para los niños Esto es espectacular Así que, bueno, tú has podido ver cuando venías caminando O sea, esto es un lugar mágico Y queda aquí en Caguas Así que a todas aquellas personas Que ahora que vienen los campamentos Y todo el mundo está buscando qué hacer con los niños Pues CETRETECH en Caguas Es una alternativa Ahí en pantalla le ponemos los números de teléfono Por si usted quiere, ¿verdad? Hacer una excursión o venir acá Estas entrevistas son difíciles Hacerlas a secas Yo desde que la primera vez Yo sé que tú tienes ahí un cafecito Cafecito negro Pero hay que meterle, ¿verdad? Hay que darle Podemos hacerle un upgrade Un upgrade, ¿verdad que sí? Vamos a darle la bienvenida por acá A Kenny, nuestro mixólogo Este es el hombre O sea, yo no viajo ya sin este hombre Y en Puerto Rico también Ese es el caballo Kenny, saludos A Kenny, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Qué tenemos para hoy? Porque yo veo que ya aquí tenemos la Bacardí Pero ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, de la costelería del Májercriollo Estamos trabajando de parte de Bacardí Estamos trabajando en espíritu de ocho años Estaremos haciendo dos tragos bien elegantes Se llaman Orcuba Donde vamos a resaltar esas notas de los barriles Y vamos a topiarlo con una cavita bien chévere Eso se oye Se oye tan bueno que yo pienso Que cuando me lo traigan ni me lo voy a beber Para mirarlo nada más Pero dale que le vamos a meter mano Ahí está Fíjate, Carlos Yo quiero empezar esta entrevista Yo soy O sea, soy bien fanático del Me gusta más el béisbol que cualquier otro deporte Ese es mi deporte favorito Entonces yo estaba pensando Que yo le puedo preguntar O que yo puedo hablar con Carlos Arrancando la entrevista Que pueda dejar claro Que pueda dejar claro Lo que Lo que tú significas en el béisbol O lo que tú es O lo que significa tu carrera dentro del béisbol Y mira lo que Lo que yo dije Pues esta es la mejor manera de empezar En la historia de Major League Babers Solamente hay cuatro peloteros Que hayan acumulado Dos mil quinientos hits Cuatrocientos honrones Trescientas bases robadas Y mil bases por bola Yo creo que Eso define Quien tú eres Porque la compañía Es impresionante Es Barry Bones Mickey Mantle Y Alex Rodríguez Entonces yo quiero preguntarte Cuando nosotros Con quien yo estoy hablando hoy Yo estoy hablando con Carlos Beltrán Un gran pelotero O con Carlos Beltrán Un futuro holofamer Bueno Estás hablando con Carlos Beltrán El de Manatí Honestamente Todas estas hazañas Que se cumplieron en el béisbol Fueron parte de mi carrera Y de jugar por tantos años Honestamente Yo digo que Yo fui un actor de la película Pero nunca me creí la película Duro Soy una persona que me considero Una persona noble Me encanta envolverme en la comunidad Me encanta ser parte de Tener una vida en balance Pero tener una vida normal Por ponerlo de ese punto de vista Soy bien familiar Si algo yo sentí orgullo en mi carrera Más que ser un buen jugador Yo quería ser un buen compañero de equipo Esa fue para mí Mi meta Siempre era mi meta Todos los años Porque yo sabía que yo iba a entrenar Sabía que me iba a preparar Y sabía que con el talento Que el papá Dios me dio Las cosas iban a fluir Iba a tener mis momentos altos Y meses buenos y malos Pero nada Yo creo que para mí El buen compañero Yo creo que Carlos Beltrán Siempre Esa fue su meta Y gracias a Dios Mi hermano Yo siento que hice bien Porque Estando retirado ahora Pues recibo tantas y tantas llamadas De peloteros Gente que te quiere Si brother De verdad Y eso vale la pena No definitivo Yo creo que verdad Después que uno se aleja del juego Si el juego se aleja de uno Es un problema Si brother Y aunque tú te retiraste del béisbol El béisbol sigue buscándote De distintas maneras Y eso es duro En otras entrevistas Tú has hablado Y has dicho Que En el Salón de la Fama No están Los mejores peloteros No necesariamente Están los mejores peloteros Y has dicho Que han sido injustos Con peloteros latinos Si en el Salón de la Fama No están los mejores peloteros Entonces ¿Qué significa el Salón de la Fama Para Carlos Beltrán? Bueno No es que no estén Es que de los que yo pienso Que deberían estar No están ¿Verdad? Porque hay muchos jugadores En el Salón de la Fama Que merecen estar ahí Habiendo yo jugado el juego Por tantos años Pues yo puedo Ver un talento Y decir Contra Maybe a lo mejor No es First Ballot Pero Contra En sus años Yo pienso que hubiera podido entrar Uno de ellos Carlos Delgado Mi compadre ¿Sabes? Que lo tuvimos aquí En Guanajuato Tú tener una tremenda carrera Por tantos años Por tantos años En esos años De los Yankees O sea El cuarto bate El centrofil Un líder Lo que significó él Y yo creo que En la historia de los Yankees Se perdió Se perdió Sí Pues entonces pienso Que el Hall of Fame En parte Pues Es confuso ¿Verdad? Porque Muchos jugadores Que Que yo entiendo ¿Verdad? Que Debían haberse mantenido De la boleta Pues ya no lo están Pues sí Van a poder entrar En un futuro Comité de veteranos Comité de veteranos Y Pero al final del día ¿Verdad? Esas son decisiones Que lo toman los reporteros Los reporteros Siempre Tienen el voto Entonces pues Yo digo que Si a lo mejor Tú fuiste un jugador Que a lo mejor No tuviste una buena relación Con los periodistas Pues eso te puede afectar Te va a pasar factura Sí Te van a pasar factura Porque yo pienso Que 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 probablemente Pues No A la hora de tomar Esa votación Pues Eso siempre hace La animosidad sale Sí Es parte del juego Diría yo Entonces pues yo creo Que esa parte Pues Yo gracias a Dios Tuvo buena relación Con los reporteros Y Siempre respeté Su trabajo ¿Verdad? Y Y siempre Pues busqué la manera De De tener la Accountabilidad En base a mi posición ¿Verdad? Estando en En los equipos que estuve Y Y sabía pues Que cuál era mi responsabilidad Pero al final del día Pues yo quiero que Eso le pertenece a ellos Y Y yo creo que pues Yo hice lo que podía hacer En el terreno Di lo mejor de mí Pronto pasará un factura Sobre ti Eso 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 está cerquita Probablemente Me pasará un montón De factura Sí Muy probable Pero Pero ese momento Va a llegar De tener ese nombre ahí Oye Tú sabes que ahorita Me estabas hablando De 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 que eres un Un ser humano Que le importaba Caerle bien a sus compañeros Y Para mí es bien importante Saber Eso viene de Carmen Leónor Valdés O sea Cuando uno piensa Wilfredo Beltrán Que es tu papá Y Doña Carmen Cuando miras eso Esa parte de ti Esa responsabilidad De si yo soy un buen pelotero Pero yo tengo que ser Un buen ser humano Lo sacas de ahí O de donde sale eso Si mis padres Son fundamentales En mi Mi crecimiento Verdad De niño Hasta Hasta hoy día Gracias a Dios Están vivos Los dos los tengo vivos Y Gracias a Dios Están bien saludables Los Viven A cinco minutos de mi casa Solo los veo Si no los veo todos los días Un día sí Un día no Por mis actividades Verdad Pero si Mis padres fueron Son personas Son personas Bien humildes Personas muy De la comunidad Mi mamá Pues siempre ha sido La señora Que Se mantuvo en la casa Para darnos Este Estructura Correazo De vez en cuando Nuestro correazo No lo llevamos ¿Verdad que hacía? Sí Porque es que no éramos fácil ¿Tú me entiendes? Entonces Yo decía que ese buen Correazo Oportuno Funcionó ¿Tú me entiendes? Funcionó Hoy día es una crianza Completamente diferente Pero En aquellos momentos Con la información Que ellos tenían Exacto Es la evolución De todo La evolución Del ser humano Y ella nos dio Lo mejor que pudo Con lo que ella tenía ¿Verdad? Y eso hay que respetarlo Igual mi padre Trabajó durísimo Para darnos una estabilidad Venimos de una familia Humilde Gracias a Dios La comida siempre estuvo Ahí ¿Verdad? No 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 Los tenis Caros Ni Ni la ropa cara Pero Siempre No estaban en no en la calle No jamás En la vida No Estábamos bien Mi mamá siempre sentía mucho orgullo Por nosotros De que Querían que sus hijos Se veían bien Se vieran bien Y nada Nos apoyaron muchísimo Tengo un hermano mayor Que se llama Wilfredo Mis hermanas gemelas Que se llaman Limar y Marilí Y este es el ¿Verdad? Este es el servidor que está aquí Que Dios le dio ¿Y como hermano? ¿Ah? Era Porque quería ser un buen compañero De equipo Pero como hermano Yo Cuando pequeño ¿Tú te ves que tú? Bueno sí Como hermano Imagínate Yo tengo tres hijos ahora Y yo los veo ahí En el ¿Verdad? En el día a día Sus peleitas aquí y allá Y yo pienso que sí Tuvimos nuestras cositas Pero eso es de hermano ¿Verdad? Los hermanos Siempre Ese es el trabajo de uno Sí El trabajo de los padres Ahora es Yo ahora que soy padre Pues ahora entiendo Muchos mensajes de mi mamá Y de mi papá Y sí como hermano Este Mi hermano mayor Me lleva cinco años O Este Siempre fue una persona Que siempre lo seguí Jugaba deporte Y Me encantaba ir a verlo jugar Y Fue buen atleta también Desafortunadamente Las lesiones Pues lo 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 afectaron Pero Fue buen atleta Tu papá Tu papá es quien Te lleva Al parque De pelota ¿Verdad? Entiendo que tu papá Jugó béisbol AA Tu tío jugó Béisbol AA Tu hermano mayor También jugó Jugó Béisbol Hay una diferencia Entre uno ser El único pelotero Dentro de la casa Pues no Necesariamente No tiene que haber presión Pero ya Cuando Papá jugó Béisbol Mi hermano mayor Jugó béisbol Pues entonces Yo voy a un parque Esos primeros pasos En el béisbol Tuvieron algo de presión Porque tu los veías A ellos Que ya Verdad Este Estaban metidos Profundo en el béisbol O tu pasión Por el béisbol La fuiste desarrollando Tú solo Mientras Mientras lo jugabas Pues fíjate Héctor Fui una persona Un niño Común Creo que cuando Tú tienes ejemplos Al frente tuyo Pues tú quieres Ser eso Me gustaba el béisbol Me gustaba El voleibol Y me gustaba El básquetbol Los tres deportes Me encantaban Este Pero si El béisbol Era el más frecuente Porque Tenía tíos Tenía otros primos Mi hermano mayor Y entonces Pues uno crece Siempre viendo El hermano mayor ¿Verdad? Como que ese El modelo a seguir Sí, ese ejemplo ¿Verdad? Y entonces pues Mi hermano jugaba Yo jugaba Y algo que yo Siempre le agradezco A mi papá Es que Otra salud Brother No, no Yo veo que tú Estás dando Un sipio ahí Dale Está bueno Está bueno Ay, ay, ay Está rico Está bueno Está bueno Ese es el problema Que está bueno Pero anyway Seguí a mi hermano Y Y me encantó Me encantó Este El deporte Y Y poco a poco Pues tú te vas desarrollando Mi padre pues nunca Me puso presión Tampoco De no Que tú vas a jugar pelota Que tú Que esto es lo que vamos a hacer Que no Mi papá me dejó Ser un niño Y como niño Pues me fui desarrollando Y le fui cogiendo cariño El deporte Yo creo que tu papá Es bien Bien inteligente Y te voy a explicar Por qué Hay una anécdota Que cuenta De cuando tú estabas En el momento De decidir Si era Béisbol O voleibol Porque te gustaban Los dos deportes Inclusive ¿Verdad? Estudiando Tu vida Pues Has dicho Que te molestaba perder O sea Cuando perdías En el voleibol Te molestaba más Que hasta cuando Perdías En el En el En el béisbol Pero llegó un momento De tomar una decisión De qué deporte iba Y tu papá te dice Pues entonces Dime cuántos peloteros Famosos tú conoces Y dime cuántos Bolibolistas famosos Tú conoces Exacto Y en ese momento O sea Es bien difícil Porque esa Convence a cualquiera Exacto Si Él no me dio No quiere que juegue Más voleibol Juega El concentro está en el béisbol Él básicamente Me hizo una trivia Y yo pues Y ganó Si ganó la trivia Porque le pude mencionar Este Muchos peloteros puertorriqueños Que estaban representándonos En las grandes ligas Y Y esa fue una decisión Pues que Yo dije Tú sabes qué Pues me voy a enfocar Más en el En el En el béisbol No era que no me enfocaba Era que Yo sentía mucha pasión Por el voleibol Era algo Estar en la cancha De voleibol Era algo De que Lo encontraba bien competitivo Lo encontraba rápido El juego El béisbol Es un deporte Un poco lento Un poco más Más en pausa Tú tienes que esperar Nueve bateadores Para volver a batear El voleibol Tú estás en acción Todo el tiempo Tocando la bola Eso Pero nada Esa trivia Me dio a mí La La Esa conversación Tú dijiste Él ganó Ahí me quedo ahí Vamos a ver qué pasa Y nada No fue una mala decisión No fue buena Oye Al final del día Uno no sabe Dónde uno va a parar ¿Verdad? Pero Gracias a Dios En el caso mío Pues funcionó Funcionó Esa no fue la única decisión Difícil que tomaste Porque No jugabas Centrofil O sea Tú jugabas Shortstop No es que Yo te voy a decir la verdad Ustedes Cada vez que yo los entrevisto Yo me asombro Cuando entrevisté A Javi Bae Me dijo que su posición favorita No era ni shortstop Ni segunda base Era centrofil Carlos Correa Era pitcher O sea Que ustedes todos Estaban Fuera de posición Fuera de posición Y llegaron a donde Tenían Tenían que llegar Háblame ¿Qué pasó? Que tú jugabas shortstop En una situación ¿Verdad? De un juego Parece que un compañero No llegó O algo pasó ¿Qué tuviste en el centrofil Más lejos De la acción Que tú dijiste No, esta es mi posición Y yo no vuelvo al shortstop Me sentí que Ese día que falta el jugador El dirigente me hace el comentario Y yo le digo No, tranquilo Yo voy para allá Y me fui Y me sentí libre Me sentí libre Me sentí allá Con el espacio Me acuerdo que da un batazo Hacia el Rai Center Yo voy, corro, corro, corro Me tiro de pecho La cojo La sensación de De sliding Como que yo dije Wow, que brutal Sentirme que yo puedo Tener distancias largas Para coger una bola Pues como que Me gustó ese feeling Segundo juego Llega el muchacho Y se entra el fin Y yo le dije al dirigente Hacia yo quiero Yo quiero quedarme allá atrás Yo quisiera quedarme allá atrás Entonces me dice No, pero bro Tú le puedes quedar allá atrás Y tú eres mi shortstop Pero nada Después al otro año Cuando se acabó la temporada Al otro año Pues yo dije Tú sabes qué Yo quiero volver a experimentar eso Y entonces eso fue literal A los 16 años Yo me hice Centerfield A los 16 años ¿Sabes? Tenía buen brazo Corría bien Tenía buen sentido del juego Y en el Outfield Pues como que Sentía yo que podía enseñar Más mis herramientas Era algo que Que Yo no sabía Cómo expresarlo Pero me gustaba Cuando yo tenía que hacer Un tiro largo Y poder enseñar mi brazo Me gustaba cuando yo podía correr Una distancia larga Y llegarle a la bola Y demostrar tu velocidad Demostrar mi velocidad Entonces pues En el shortstop Todo es tan rápido Y tan corto Que en verdad Tú lo que le demuestras Un poquito es range Bueno, poquito no Pero sí Es range El range Y el brazo Pero allá yo podía Que hay que sacarlo a pasear Sí, pero allá yo podía enseñar A distancias más largas Es correcto Entonces pues Como que me gustó Y Tú sabes que no hay muchos Chamacos derechos Que piense de esa manera Pero yo soy zurdo O sea, yo tenía que jugar Los files o primera base O sea Hay muchos chamacos zurdos Que daría la vida Por jugar shortstop Pero hace todo el sentido Del mundo Lo que me estás diciendo Porque en el centro field Sí Y capitaneas también los files ¿Me entiendes? Eso no lo entendía mucho Esa parte de capitaneo No lo entendía Porque Yo No Eso es algo que tú Lo vas adquiriendo En el Digo yo En el profesionalismo Te van Dando más estructura De cuál es tu responsabilidad Pero en el momento Yo Yo sentía que yo Le podía llegar a todas las pelotas Allá atrás Yo decía No, te la llego yo Que ya la llego yo Y nada Y eso pues Lo disfruté mucho Y Dios me dio Yo no me puedo quejar Brother Yo no me puedo quejar De la vida No me puedo quejar De nada Dios me dio Una carrera Espectacular En Béisbol A través De eso Puedo hacer tantas Y tantas cosas Y Sabes Yo digo siempre Yo uso este término Que Si me quejo Pues Tú me entiendes Sí mano Sería ser una persona Completamente Egoísta Y Yo De esa parte Pues yo siempre digo Que Vivo agradecido Todos los días Vivo agradecido Y le doy gracias a Dios Porque Sé que es un deporte difícil Sé que lo jugué Por muchos años Y Yo lo que quiero Es empujar De alguna manera positiva Motivar A los jóvenes Que Que si Si yo lo logré Se puede Se puede lograr Que se puede Se puede Fíjate Una de las cosas Que yo siempre Admiraba de ti Como pelotero Era que Eras switcher O sea Eras ambidiestro Lo hacías a los dos lados Cuando Y lo que me interesa Mientras más Buscaba de ti Esto fue una cosa Que me sorprendió O sea Eso no era algo Que tú hacías Desde temprano En tu vida Y cuando te drafté A Kansas City Tienes ese primer año El poder no estuvo ahí Bateate tus 276 Viras a Puerto Rico Yo quiero saber Cuánto tuvo que ver Bernie Williams En el hecho De que tú seas Un bateador ambidiestro Pero también Si hubo alguna otra cosa Que te llevó a pensar Algo me parece curioso Siempre buscas mejorar No eres conforme Con lo que tienes Ok Llegamos a este punto Quiero mejorar ¿Qué te hizo pensar Voy a ser un mejor pelotero Si me convierto En un bateador ambidiestro Y cuánto tuvo que ver Bernie Williams Sí Este Creo que Diste en todos los puntos Este Cuando vengo a Puerto Rico Soy parte de los lobos De Arecibo Bernie Williams Está jugando Liga Invierno Yo puedo ver A Bernie Williams Trabajar todos los días Yo no estaba activo Pero yo iba A Mayagüez Yo iba a Ponce Yo iba a Cagua Me quedaba A las nueve entradas Porque yo quería ver Cómo él lo hacía Quería ver Yo decía Si este hombre Es el center field De los Yankees ¿Verdad? Que es más grande Que eso Tú me entiendes En las grandes ligas Entonces está aquí Jugando Liga Invierno Yo que estoy empezando A formalizar mi carrera Como profesional Esta es mi oportunidad De aprender Mi oportunidad De ver Una estrella Que decide jugar En Puerto Rico Porque él entiende Que tiene que mejorar También O sea Entonces Tú lo viste de esa manera Sí, yo lo vi así Y yo dije No, yo tengo que estar aquí Tengo que ver Tengo que preguntar Y yo le dije a Bernie Oye Si no es problema para ti Yo quiero llegar temprano A la hora que tú llegas Quiero ver qué es lo que tú haces Quiero hablar de bateo Quiero hablar de fildeo Y Bernie es una persona Tan y tan buena Tan y tan noble Tú me entiendes Que él me dijo Pues seguro Vente Y mira Y me pregunta Y no tengas miedo O sea Él me abrió una puerta Y eso yo digo Que eso es bien importante Por eso yo siempre digo Que como pelotero En el caso mío Yo cuando me hice veterano Pues yo entendía Mi responsabilidad Yo entendía Que hay que abrirle camino A los peloteros jóvenes Que hay que Hay que hacerlos sentirse en casa Porque eso Te quita una presión De encima brutal Que tú te sientes Que tú perteneces Yo recibirte Y decirte Tú perteneces aquí Pues yo sabía Que eso iba profundo Y Bernie Lo hizo conmigo So que esa Esa experiencia Que tú tienes en tu vida Pues tú dices Contra que es brutal Que es mío Esta oportunidad Esto yo lo quiero hacer Como lo paso Hacia otra persona Exacto Lo quiero hacer Y entonces pues Verlo pues me ayudó mucho Y honestamente Me motivó Bernie me motivó mucho Porque Yo Yo lo voy a correr Yo decía Pero yo corro como él Yo tengo mejor brazo que él ¿Me entiendes? Yo lo que no tengo Es la fuerza que él tiene Ni bateo a los zurdos Pero si yo puedo Adquirirlo Yo creo que yo puedo ser Un pelotero como él Decía yo Y nada Y mirarlo Este Cuando viajé a Estados Unidos Que fui a sprint training Pues Me acuerdo que estoy En los campos de entrenamiento El director De los campos de entrenamiento Yo Yo vengo con esta idea Esto es una idea Esto no es Que ha pasado Y le digo Mira yo quiero batear a los zurdos Él me dice No Que Tú debes mantenerte En tu posición Y yo le dije Esta es mi carrera Y yo creo Sí Eso es muy bien Pero Tenías la confianza Y la certeza De decirlo Yo dije Esta es mi carrera Y yo creo Que yo debo tratarlo Por lo menos Tengo que tratarlo No puedo decirle que no Tengo que tratarlo Por lo menos Y entonces Nada Ahí se formó Una conversación Entre la gerencia Y me dijeron Pues está bien Carlos Y entonces Pues ahí fui a Ahí tuve a Kevin Long Que fue Fue instructor de los Yankees Por muchos años Ok Pero en ese momento Él pertenece a Kansas City Él era coach de bateo De las ligas menores Y yo le digo Kevin tengo esta idea Yo quiero aprender a batear Yo entiendo que tú me puedes ayudar Kevin me dice Pues vamos a trabajar todos los días Yo llegaba al parque A las 11 y media de la mañana Un juego en las 7 de la noche Yo llegaba a las 11 y media A batear A batear A batear Buscando la manera de mejorar Y sí Y sí O sea Eso era Era una machina Porque de repente Yo entendía que lo tenía Y de repente Cuando empezamos a tirar Cambio y curva Yo decía Ay Dios mío Estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos Entonces yo le decía Kevin Kevin Yo creo que No sé Que esto está No lo estoy disfrutando Kevin No lo estoy disfrutando Me decía Carlos Estamos cerca Carlos Estamos cerca O sea que después que tú Le dices a la organización Yo quiero Y ellos se vieron Kevin estaba Tú sabes Él te apoyó Pues él veía algo en ti Él veía que había bret Él invirtió tanto tiempo en mí Que si él veía Él veía el talento Y yo de repente lo veía Pero de repente Como que me desilusionaba Y entonces como que Porque yo quería buscar consistencia Porque yo entendía Que los derechos Pues aunque no A lo mejor no tenía fuerza Pero yo era consistente Hacías contacto Tenía idea De lo que quería hacer A los zurdos Era como que no tengo la idea Y entonces cuando cayó El ritmo Pues fíjate Yo lo único que sé Hacer a los zurdos Es agarrar un bate Y pararme a batear O sea yo no Yo eso es lo único Que yo hago Y entiendes que esa fue La magia que cambió A Carlos Beltrán El pelotero Que era un bateador De contacto Que tenía una idea A un pelotero Que descubrió poder O sea eso lo descubriste A tu lado Al lado izquierdo Bateando a los zurdos Sí Y honestamente Pues esa práctica Y esa dedicación Pues me ayudó A encontrar el swing Si poco a poco Cuando ya tú das Tu primer doble Das tu primer jonrón Pues tú dices Contra que brutal ¿Sabes? Traes un elemento Nuevo al juego Y lo estoy ¿Verdad? Estoy trabajando duro Para Para ser otro Jugador Diferente al que era Yo sentía Que Que me iba a ir bien Yo sentía Que me iba a ir bien Que también No sabía Pero Y por Cuánto tiempo Tampoco Pero yo entendía Que eso me iba a dar Longevidad En el juego Yo sabía Y esa decisión Es la que Aunque vamos a hablar Un poquito más adelante Pero el ser un bateador Ambidiestro Y batear a los dos lados Y poner números Como los que pusiste Siendo ese bateador Te ponen un grupo Selecto De no muchos peloteros Y eso Y eso también Ayuda en el resumen Cuando uno lo mira A largo plazo Sí Por eso es que tú No me puedes comparar A mí con un bateador Sur Ni con un bateador Derecho No me puedes comparar Porque gente Puede hacer su debate Y decir Pues mira Aquel es mejor que este Pero es que yo no soy Ese bateador Es que yo tampoco Soy ese bateador Yo soy este bateador O sea Tú me tienes que comparar A mí con los Sweet Cheaters La historia Sí Eddie Murray Los Chipper Jones Chipper Jones Eddie Murray Y eso es crema De la crema Sí Willie Mickey Mano Tú me tienes Teixeira Esas personas Que Y por eso es que yo siempre Cuando veo bateadores Bateadores ambidestros Pues Me gusta Porque yo digo Eso es lo que La gente no entiende Que ese bateador Tiene que venir al parque A trabajarle en ambas manos O sea Yo tengo que dedicarle Más tiempo Y que es un ángulo distinto Todo se ve distinto Es como Eres otro pelotero Cuando te paras ahí Tú tienes dos peloteros por uno Dos peloteros por uno Puede ser que los dos sean buenos Como puede ser que uno sea bueno Y otro sea un bacalao Sí Oye Y te voy a decir algo Cada vez se ven menos Sí No hay menos Pero menos de menos O sea Hoy en día es menos Yo creo que cada vez Que llega un chamaco Quizás se le haga más difícil Convencer a la organización O si no viene ya preparado Desde temprano Eso no es algo Que tú puedas Intentar ya Como lo lograste hacer tú Que fue un experimento Ya pasado los 16 años Exacto Yo creo que Exacto Yo creo que ese tiempo Pues va a ser difícil Pero No es que es imposible Pero sí Las organizaciones Yo creo que ya los jóvenes Hoy día Tan tempranitos Practican A los surdos y a los derechos Yo tengo un varoncito Que tiene 6 años Que le gusta la pelota El batea a los derechos Y yo le digo Dale papi Practica a los surdos Y él haga el bate Y ahora pues me dice Papi Pues vamos a practicar A los derechos Y vamos a practicar a los surdos O sea que ya Sí, él lo quiere hacer Pero yo digo Es que bueno Hazlo bro Porque eso te va a salvar De muchos Sliders Tú me entiendes Que cuando tú estás a los derechos Y te tiran ese Slider Aquí pegado Que tú brincas Pues a los surdos Pues ese Slider Viene Si viene Tú dices Vente Yo te voy a dar Exacto Es diferente Si él pudiera adaptar eso Pero 6 años Imagínate Eso es De aquí a allá Quién sabe Donde voy a parar Ese hombre Definitivo Oye mira Y Podromo Camarero ¿Te gustan los caballos? Sí, me gustan Pues mira Y Podromo Camarero Uno de los auspiciadores De One and One Y ellos siempre ¿Verdad? Yo creo que una de las expresiones Y tú lo has dicho en la entrevista Creo que dos veces La palabra que más uno utiliza Para describir a alguien Cuando es bueno en algo Es que eres un caballo Caballete Eres un caballo Caballete Y entonces Cuando Vas a Kansas City Ya tienes Lo de ambidiestro Más o menos Mangado Tienes ese segundo año Porque el primer año Lo que jugaste Fueron Creo que catorce juegos nada más Sí Y en el noventa y nueve Es que ganas rookie del año Dos noventa y tres Veintidós horrones Ciento ocho RBI Veintisiete bases robadas Pues yo imagino que ¿Verdad? Te sentías Cómodo con lo que eras Pero en qué momento Si fue en ese momento O antes Carlos Beltrán Ya sea en En un momento Aparte tuyo Tú llegaste a pensar Saben algo A mí me gusta el baseball Soy bueno Yo soy un caballo En esto En qué momento Tú te diste cuenta Esto Yo lo voy a hacer Y lo voy a hacer mejor Que el resto Bueno Este Yo Yo cuando tuve Mi primer año Pues yo Primer año Es como que Tú no sabes Para dónde tú vas Tienes un buen año Sí Novatos del año Y todo Pero Y me pude comparar Con otros jugadores Dice Contro Empujar cien Anotar cien ¿Sabes? Eso es difícil en el juego Solo hice Pero Es que es un año Un año de suerte Lo puede tener cualquiera Yo decía Esto hay que hacerlo Consistente Esto hay que hacerlo De forma consistente ¿Verdad? Y entonces pues cuando El otro año me lesiono Y no me fue bien Y entonces el tercer año Pues vuelvo y lo hago En el cuarto año Vuelvo y lo hago Pues entonces como ya Como hago tres años Ya de eso Pues yo decía Yo creo que este soy Este es el jugador Que soy yo Ahora yo lo que tengo Que buscar la manera Es de Cómo Maximizo La experiencia que he adquirido Cómo maximizo Y aprendo a entrenar Más eficientemente Cómo conozco mi cuerpo Cómo saber cuándo Empujar Y cuándo Aguantarme Porque jugar 162 partidos Pues también era una meta mía Yo decía Yo quiero ser un jugador De Bridey Yo quiero llegar al parque Que el manager no tenga que pensar Si voy a estar en la línea De que Carlos Beltrán Puede ser que yo quiera darle un brequecito No, no Yo quería dejarle saber al manager Usted cuenta conmigo todos los días 162 partidos De la manera que yo entiendo Que yo no juego Es que yo esté lastimado Pero si yo estoy un poquito Sobre aquí Un poquito apretado aquí Yo decía a mi mente Yo le decía Yo sé Que 80% mío Es mejor Probablemente Que 100% De De lo otro De lo otro Que probablemente no ha tenido Esa carrera O no ha tenido esos números Pues yo sabía que Mi presencia en el Aino Pues tenía valor Y eso pues lo pude entender Y quería darle al manager De mi equipo Esa paz y esa tranquilidad De llegar al parque No piense en Carlos Para el Carlos Usted lo siembra ahí Yo pienso en los otros 8 Sí Déjalo ahí Que ese hombre está ahí tranquilo Y eso me gustaba Porque Porque también te hace a ti Probarte mucho en el juego Y La competencia es lo mejor Hay una gran diferencia Entre ser primer bate Y tercer bate Tú empezaste primer bate Luego tercer bate Háblame de eso O sea Donde Yo he escuchado tantas personas O sea Por muchos años Ese primer bate Tiene una responsabilidad bien grande Suelaprocha al juego Es distinto Un tercer bate Pues está pensando En Meter gente a home play Háblame de De esa mentalidad O sea ¿Qué mentalidad te gustaba O te llegó a gustar más? Aunque yo sé que te convertiste más En un bateador de Después Pero el tiempo que estuviste De primer bate Y ese approach A mí me gustó Me gustó Porque yo sabía que A mí me iba a tirar Resta primer picheo Yo estaba feliz Yo decía Si yo puedo picar adelante uno Yo estoy bien aquí Yo buscaba Yo iba a ser agresivo Yo no O sea Yo no entendía Las responsabilidades De un primer bate Yo no entendía eso Yo lo que entendía Era que yo iba para allá A hacer swing A batear A fajarme Y si el primer swing Era el primer picheo Era recta Y yo conectaba Pues yo decía Pues doy un hit El tipo de atrás también Ha visto un picheo Probablemente Él quisiera Ver que el primer bate Trabaje más el conteo Pero yo decía Yo nunca fui primer bate En las ligas menores El que el manager Me haya puesto primer bate Pues yo no me fui En esa película De que ahora tengo Que cambiar mi swing Tengo que bater Yo iba a ser El mismo bateador de siempre Si la pasas por ahí Le va una tabla Yo quería Eso es lo que yo quería hacerlo Y pues me funcionó Yo creo que eso también Cuando estuve esos meses Como primer bate Pues demostré Que estaba empujando carrera También como primer bate Entonces el manager dice Pues dame Entonces bajar al hombre Ponerlo tercero Y darle a Carlos Feble Que para ese año Era Carlos La oportunidad de primer bate Porque Carlos Feble Tenía esa approach De primer bate Era paciente Le gustaba poner picheo Bateaba para Rayfield Y le gustaba su jicito Para allá A mí no me gustaban los híos Yo quería dar doble Yo quería dar Tú me entiendes Yo quería llegar a la segunda Y tener la oportunidad De robarme una base Y decir ok Ponérsela ahí En la Sí que con un fly O cualquier cosa Yo estoy anotando Porque yo tenía tanta pasión Por anotar carreras Yo quería Anotar 100 carreras Mi hermano Era como que Yo decía Si yo anoto 100 carreras Y empujo 100 Yo estoy produciendo 200 carreras Con un equipo O sea Y eso pues Yo sé que en la liga Son Qué sé yo 30 jugadores Que probablemente lo hacían Y yo decir Pues si yo lo puedo hacer Oye yo sé que esto Al final Esto me va a compensar En el juego Me va a compensar ¿Sabes? A nivel A qué nivel Tú no sabes Pero si lo haces Por muchos años Tú dices Pues en algún grupo Va a llegar Algo va a llegar Algo va a llegar Algo va a llegar Mira Esos años Se me está acabando Esto de mi hermano Yo te lo dije Que ese es el problemita Cuando los traquitos Saben bueno Que entonces ya Se están pidiendo otro No es que tú sabes Que estoy contento De verdad Estoy contento De estar aquí contigo De verdad De pana Yo sé que tus entrevistas Son entrevistas De todas las partes De la vida Pero en el punto Que yo me siento En mi vida Y el agradecimiento Que yo tengo Por mis experiencias Que he vivido Y la familia Y el apoyo Y mis amistades Y Puerto Rico Y todas estas cosas Y la academia De béisbol Pues era algo Que yo quería hacerlo Porque yo decía Yo tengo que estar aquí Tengo que estar aquí En algún momento Y estuvimos En un back and forward Ahí buscándole la forma Pero aquí estamos Amén Amén No yo estoy Créeme Yo estoy más contento Que tú Créeme Bien contento Mira los años En Kansas City Fueron buenos Fueron buenos años En Kansas City ¿Verdad? La organización Tiene que sentirse Muy bien De los años que te dio Pero ellos tenían Otros planes Ellos tenían unos planes De reconstruir Las cosas no iban Y entonces en el 2004 Metieron una Me barajearon ahí Y entonces Llegas a Los Houston Astros Y cuando llegas A los Houston Astros Llegas a la postemporada Eso tiene que haber sido Algo que tú decías Tú estabas En la noche Y llegaste Al día Porque háblame Háblame de esa experiencia Cuando te cambian Porque tú creciste En esa organización ¿Verdad? De Kansas City Te formaste ahí Cuando te cambian ¿Cómo lo asimilaste? Lloré como un niño Yo lloré como un niño Yo no te puedo imaginar Lo mucho que yo lloré Cuando ahí me cambiaron Porque yo lo vi Como ya no te queremos ¿Tú me entiendes? Así yo me sentiría igual Yo decía Ya no te queremos Y te vamos a cambiar Y entonces Entonces Kansas City Es lo único que yo conozco Yo me acuerdo Estoy en el Yo me acuerdo Que estoy en el aeropuerto En Kansas City Con mi esposa Y yo No compro periódico Pero yo dije Yo voy a comprar el periódico Y yo quiero ver Entonces decía Adiós Carlos Y yo estaba A llanto de ahí Con mi esposa Y yo decía Wow man Ya se fue Se acabó esto Mi esposa me decía Pero no te preocupes Porque mi esposa Es mi pana Mi pana Digamos 23 años de casado Y sabe Mi esposa ha estado conmigo En todo En todo en mi vida Y el apoyo de ella Espectacular Carlos no te preocupes Que ahora Este equipo Te necesitas Y cambiaron Porque ellos entienden Y entonces yo le decía Pero mami Me cambiaron por un equipo Que está A nueve juegos Fuera de su división No es como que me cambiaron Para un primer lugar Yo decía Pero no entiendo Entonces yo iba para Estoy en la liga americana Me cambiaron para la nacional Yo estoy frustrado Porque yo le digo Ya Estos piches Yo no los conozco O sea Yo me puse tan negativo Yo me puse tan negativo Que yo no te lo puedo ni explicar Una persona Que no soy yo Pero no soy yo esa persona Porque yo soy bien positivo Y yo voy a mí Todo eso Pero yo estaba buscando Todo lo negativo Es por qué Sabe No sé yo Por qué me cambiaron Y nada Llego allá A Houston Me acuerdo que empezamos en Texas Estábamos jugando Ellos estaban jugando en Texas Llego allá al Clojado En la recepción Espectacular Sabe Ellos sabían el pelotero Que estaban recibiendo Y lo necesitaban Brother De verdad que Ser parte de un equipo Cuando tú tienes Jeff Bagwell Biggio Clemens Andy Pettit Sabe Jeff Kent Entonces Yo veo a esos tipos Te estoy diciendo Como yo los veo Yo los veo En otro nivel Ellos están En otra liga Entonces pues yo Llego a ese equipo Y todo Me hicieron sentir Tan welcome Como que tú perteneces Y yo decía Wow brother Que brutal Yo decía Que brutal Y brother Y eso para mí fue Una paz y una tranquilidad Porque yo dije Tú sabes qué Yo tengo que venir aquí No hacer más Yo tengo que venir aquí A hacer lo mismo Que yo hago Y eso pues me ayudó Porque Yo digo que Esos primeros años Ese es mi sexto año De mi carrera Ya entiendo mucho Del juego Pues Brother Me fue espectacular De verdad Y clinchamos El último juego De la serie regular Sabe Que Hubo incertidumbre Hasta el último momento Exacto No fue como que Tenía que perder uno Para nosotros ganar Y para poder entrar A ese nivel Sí Pero lo bueno es que Te sentiste parte De ese proceso O sea Fuiste una pieza Que ellos vieron Como alguien Que podía llegar A ayudar A Bawel A Biggio A Kent A Clemens O sea Que tú le ibas A añadir valor a eso O sea Cuando llegas A la temporada Yo te voy a decir algo Yo creo que Este es de las cosas Si tú me preguntas Gracias papá Gracias Ahí está Este es el mismo swing Este es el mismo swing A ver Nos fuimos en otra receta Ah ok Ahora estamos en otro Estamos mezclando otra cosa Sí ahora estamos En otro lado Ahora vamos a otro tema Ahora vamos a otro Cuando llegas a la post temporada Yo creo que una de las cosas En ese periodo De esos 12 juegos Brother Fue una experiencia Yo digo que Todo jugador en el juego Tiene Un momento Durante la temporada En el cual El juego pues Va un poco más suave De lo usual Y yo digo que esto pasa En todo En todo En todo trabajo La clave es reconocerlo ¿Verdad? Y entonces pues Yo me sentía tan bien Me sentía saludable Me sentía Que estaba viendo la bola bien Que estaba haciendo una buena Eh You know Elección de picheo Eh No me estaban pichando fácil Pero Me sentía paciente Y me sentía agresivo Paciente en mi cuerpo Y agresivo en mi mente O sea Yo me sentía Que yo Yo quería hacer swing Pero era como que Swing, swing, swing Bola O sea Yo en ningún momento Me paré a coger Un lanzamiento Pensando Déjame con un picheito Por aquí A ver que pasa No, no Todo tenía un propósito Todo tenía una intención Y como jugador Pues tú experimenta eso Durante la temporada A mí me tocó En los playoff Y honestamente Nada más Nada más Me tocó ahí Un momento espectacular Porque mira ¿Tú sabes que es lo que pasa? Nadie conoce Nadie conoce De mi carrera Nadie conoce Que pelotero soy yo Yo jugué en Kansas City ¿Quién ve los juegos De Kansas City? Nadie los ve Honestamente Es la realidad Si tú te fijas Mi carrera en Kansas City En seis años Que yo estuve ahí Yo empujé Cien, cinco años Y anoté Cien, cinco años ¿Sabes? Yo vengo De producir Entonces pues Ahora estoy en la plataforma Que el jugador Que todo el mundo te ve Entonces pues Mucha gente me decía ¿Dónde viene este tipo? ¿Quién es este tipo? Pero este tipo Viene dando Tabla ¿Tú no tienes una tarjeta mía? Yo te la voy a conseguir No, yo me decía Pero es que yo vengo Yo vengo de tener Buenas temporadas Y entonces pues Nada Cuando estoy en ese momento Me acuerdo Vuelvo y digo Para que tú veas La presencia De algún veterano Eh Biggio Se me acerca a mí Y me dice Ante el juego ¿Cómo te sientes? Y yo le digo Honestamente I'm scared I'm scared Estoy Estoy Tengo miedo Tengo miedo Estoy nervioso Estoy nervioso Y él me dice Está bien sentirse así Yo también estoy así Me dice el veterano Y entonces yo le digo Ah pues está bien Estamos bien Estamos aquí todos Pues estamos todos nerviosos Estamos todos nerviosos Entonces me dice Pero tú sabes que Carlos Disfrútalo Disfrútalo Go out there Disfrútalo No hagas más Tú no tienes que cargarlo A nosotros Deja que yo haga mi parte Que Billo Que Baguel haga la de él Que el otro haga la otra parte Haz tu parte Juega Disfrútalo Broder Eso para mí fue como que Ok Fine Tú me entiendes Estoy bien No Ellos entienden Para lo que yo estoy aquí Yo no tengo Voy a hacer mi parte Broder Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Esa comunicación De un pelotero veterano Que me está diciendo Tranquilo Relájate Todo va a estar bien Disfruta tu juego Él me buscó un café Me da mi café Yo soy bien cafetero Antes del juego Yo me gusta verme mi café Sí Cuando único dejaste el café Fue por Seguro Eso es otra cosa Pero ya yo estoy retirado Sí No Ya sé Todo se vale Fíjate Ahora yo estoy free Estoy chilling Pero en ese momento Pues ese cafecito Yo siempre Lo buscaba Antes de salir a jugar Y él me dice Me da mi café Me dice Disfrútalo Y honestamente Pues ese momento Pues para mí fue espectacular Porque me dio la oportunidad De 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 hacer Hacerlo bien Pero También Yo Quiero dejarte saber ¿Verdad? Y esto yo se lo dejo saber A todo el mundo Yo siempre jugaba Con una doble responsabilidad Broder Y era representar La organización que jugaba Pero yo también quería representar A Puerto Rico ¿Me entiendes? Yo quería que la gente dijera O sea Este tipo es de la isla O sea Que para mí eso era como que Una cosa bien importante Entonces pues Esa 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 parte de yo Hacerlo bien Sabiendo de que Estaba representando A la organización Pero que yo sabía Que estaba también Reconociendo a Puerto Rico Pues eso No pudo pasar Algo mejor Que lo que pasó Y los periódicos O sea Es que ¿Verdad? En aquel momento Todavía uno corría A buscar el periódico A ver qué es lo que estaba pasando Porque no es como La cantidad de información Que uno recibe Hoy día De diferentes fuentes O sea Y las planas Eras tú Otro Y la emoción Que se veía En esos juegos Todo el mundo Te estaba viendo Yo siempre digo Que eso es como Un coming out party O sea Ese es el momento Tú le dices a la gente No me viste en Kansas City Pero este es el pelotero Que soy yo Y cuando la gente buscó Dice Ah no Pero es que Él no está haciendo esto Ahora Él lleva haciendo esto Así que fue Sumamente impresionante Gracias De ahí Obviamente tú cogiste Un trampolín Tú entraste a esa serie Midiendo 5 o 6 Y saliste de esa serie Midiendo 7 o 4 O sea Y entonces De la mano de Scott Boras Que también mide 10 o 12 pies Y de ahí Entonces Llega el momento De decidir Dónde va a ser tu futuro Y aquí yo quiero Que Como si yo fuera Un nene chiquito Porque lo soy ahora mismo Me ayudes a entender algo Ok Yo sé que llegas A los Mets Seguro Y yo estoy súper pompeado Yo soy Mets Enfermizo Ok Eso yo creo que tú lo sabes Yo creo que tú lo había expresado En otra ocasión Pero llegas a los Mets Pero antes de eso Los Yankees de Nueva York Te habían puesto Una oferta Según yo entiendo Tú sabes que el centro field De los Yankees Es Bernie Williams Seguro Se dio esa comunicación Porque yo me imagino Que tú tienes que haber pensado Si ellos me están ofreciendo Esto para el centro field Y yo cojo esta oferta Vuelen canto Bernie Eso sucedió O sea Eso fue así O sea Tú tuviste que llamarlo Lo hablaron ¿Cómo se dio eso? Pues Scott Representa a Bernie También Y entonces Me representa a mí Y yo tengo una reunión Con el Con Steinbrenner ¿Verdad? Con el The boss Con el boss El papá Sí Con el hombre ahí Entonces pues Él quería que yo fuera Por un año Un año Yo honestamente Yo honestamente Recuerdo que yo le dije A Bernie Mira Bernie Yo no voy para allá Yo no voy para allá Para los Yankees Tranquilo Caballo Haz lo tuyo Y yo sé que Si me tocaba ir No importaba Al final del día No importaba Porque yo sabía Que él me iba a recibir De igual manera Era porque Era respeto mutuo ¿Tú me entiendes? Nosotros Nosotros somos Hermanos En el juego de béisbol Que no todos Tenemos la oportunidad De jugar el mismo equipo Pero al final del día Yo cuando juego En contra de un pelotero Que admiro Yo no lo veo Diferente o enemigo Lo veo como Contrincante Este es mi hermano Somos hermanos Brother Respeto lo que tú haces Y el respeto mutuo Y Pero en el caso de Bernie Pues sí Tuve esa conversación Con él Le dije No voy para Nueva York Ellos no Yo lo que tienen Es un año Yo no estoy buscando eso Yo quiero Un long turn deal Que me dé a mí La tranquilidad Estar en un Un espacio tranquilo Ser mi familia Mi esposa So You know Los Mets de Nueva York Fue el equipo que Y en ese momento Los Mets te dieron El contrato más grande Que le habían otorgado A cualquier pelotero En su historia Cuando ellos te ofrecieron Esa cantidad de dinero Cuando tú te enteraste Del contrato Sí Háblame de Yo Fíjate Yo siempre he sido Una persona Héctor Que Que el dinero Para mí Nunca Yo nunca jugué El béisbol Ok Pensando de que Dinero Dinero No yo pensaba Producción Tú produces El dinero Va a venir Va a llegar Lo va a seguir El dinero Una extensión De tu producción Es correcto Tú me entiendes Pues yo no Yo no pensaba Al revés Yo no pensaba Dinero Dinero Porque si Si no produzco Estoy frito So yo decía Yo quiero producir Entrenar Dedicarme Tener un trainer Buscar Invertirle en un gimnasio En mi casa Hacer un bar in cage Yo quiero invertir En mi carrera Porque si yo invierto En mi carrera It's gonna come Entonces pues yo decía eso Y cuando me dan ese contrato Pues me acuerdo Que yo estoy con mi esposa Y me llama Scott Y me dice Mira Carlos New York Pero antes de eso Yo quería quedarme En Houston No era que yo No era La primera Tu primera opción Era me quiero quedar aquí Imagínate si vengo De ese momento Espectacular Me quiero quedar Ellos me ofrecieron Un contrato Cerca Pero no me dieron El Notre Clause Y para ti eso era importante Porque tenías control Si porque yo digo Contra Si tú me vas A traer para acá Y vas a invertir Todo este dinero en mi Y al año que viene Tú decides cambiarme Yo no tengo una decisión Tú dices Tú dices Pues mira Carlos Te fuiste para Milwaukee Nada en contra de Milwaukee Pero yo digo Pero tú quieres decidir A dónde vas a ir Y dónde vas a vivir Y si era contra Ser parte del proceso Pues entonces nada No se dio Me dieron todo lo que se pidió Plus Otras cosas más ¿Verdad? Y honestamente Pues ahí caí Ahí fui Fue Esos siete años De mi carrera Este momento Todo tipo de momentos Yo viví allí Yo viví tantos momentos Y una de las cosas Caballo Que Tanta gente Que me escribía Me decía Chico no vaya para allá No vaya para allá No vaya para Nueva York ¿Es en serio? Sí Pero mira Para que tú veas No vayas para Nueva York Por las experiencias De jugadores latinos Que han experimentado Nueva York ¿Verdad? Y yo decía En mi mente Pero no Yo voy para allá Porque honestamente Es el equipo Que en realidad Entiende que conmigo Es mejor equipo Y con los equipos Que Los peloteros Que habían firmado ¿Verdad? Pedro Martínez ¿Sabes qué? Tuviste en un momento Donde la organización Quiso forcejar Con los Yankees Por Nueva York Y lo que tenían En cuestión De su rostel Era sólido O sea La firma De Pedro Martínez Y tuya Fueron Fueron muy buenas Muy buenas Pero nada Ahí estuve Y honestamente Estuve alrededor De personas Mucha gente buena ¿No me entiendes? Nosotros teníamos Tanto boricua En ese equipo Y latinos ¿Los body-mets? ¿Eran los body-mets? Latino Y venezolano Tal vez sea rey habichuela Por ahí ¿Verdad? Muchachos Julio Franco Veterano Que no está jugando Se retiró ya ¿Verdad? Julio se retiró ya Está en el mismo shape Si tú lo O sea podría volver Si tú lo ves Tú dices Wow Este tipo de verdad Que los años No le han pasado por encima Pero de verdad O sea para mí Fue bien bonito Porque tuve la oportunidad De jugar con mi compadre Con Carlos Delgado ¿Sabes? Una persona que Admiré jugándolo en contra Cuando estaba en Toronto Después cuando se fue Para los Marlins Y después Cuando lo adquirimos Y yo decía Wow Que brutal ¿Sabes? Estar detrás Al frente de él Porque él bateaba cuarto Y yo bateaba tercero Era buena esa protección ¿Verdad? El clacho Tía tranquilo No va a ver el fambol aquí Tranquilo papi Si tú no me pichas a mí Tienes que picharle al verdugo Allá atrás Así que Tú decides Yo prefiero que tú me tires Una retita aquí Porque yo por lo menos Te doy un doblecito El hombre tiene fuerza Pero nada Fue una experiencia chula Y de verdad que lo disfruté Cuando Cuando tú Tu estadía con los metros O sea Cuando nosotros miramos Tu estadía con los metros O sea Guante de oro Silver's Log Estableciste el récord De la franquicia De carreras empujadas Con 127 Tenías el de honrones Empate con Todd Hundley Pero Pete Alonso Sí El Big Bear El Polar Bear Lo rompió Lo rompió Tú eres un tipo Que me dijiste Que te gustaba ser Buen compañero Eres un Eres un hombre de fe O sea Eres Verdad Lo que tú Lo que la gente Puede percibir de ti No encaja muy bien Con Nueva York Nueva York Es nasty Es grosero Mira Exigente Pero yo pensaría Que un tipo como tú Aprecia eso ¿Cómo tú Lidiaste Tu personalidad Versus Lo que te iba a dar Nueva York Que era Mucha negatividad No lo entendía No lo entiendo No lo entendía Porque acuérdate Que yo vengo De Kansas City Voy a Houston Son ciudades De Aunque Houston Es una ciudad Que Mid Market Team Kansas City es Small Market Team Ahí el fanático No está Tan Pendiente A Cómo te está yendo La cosa Nueva York Cuando yo llego Pues ¿Sabes? Yo no he dado un hit En tres juegos Y ya los abucheos Están en todo el parque Entonces yo decía Pero espérate ¿Estoy en serio? Yo decía Pero espérate ¿Para quién que yo juego aquí? Yo decía ¿Yo juego en contra? ¿O yo juego de este equipo? Porque no lo entendía Y mi esposa Pues poco a poco Ella me decía Papi tranquilo No te preocupes Oye Los fanáticos Lo que están Es divirtiéndose Los fanáticos Están Pero que no se diviertan Conmigo Porque es que Esta parte no me gusta Que se diviertan Pero no conmigo Que se diviertan Pero no conmigo Porque es que no lo entiendo Entonces pues poco a poco Me voy dando cuenta De que De que es parte del sistema De que es parte De la cultura De que De que en realidad El fanático No es malo El fanático No es malo Es fanático El fanático Es fanático Va a Nueva York Tiene esta imagen ¿Verdad? De que La gente de Nueva York Es tough Entonces Es cultural Entonces El toughness No solamente Tú lo ves en el parque Tú lo ves en las calles Tú lo ves en todo En cualquier negocio Entonces pues Como que es algo ya Que Si tú eres de Nueva York Esto es lo que Esta es la persona Que tú tienes que ser Tienes que ser fuerte Te perciben así En otros estados Cuando te ven Exacto Bueno dicen If you can make it there You can make it anywhere Exacto Entonces pues Poco a poco Voy entendiendo Poco a poco Voy acoplándome Al nuevo sistema Y honestamente Yo comete un error Yo comete un error Cuando a mí Me fui mal Los Mets Pues yo Cometí un error El error fue que Yo Traté de ser Super nice No sé si me explico Traté de ser Más nice De lo que soy Ok ¿Me entiendes? Traté de De Hacer otras cosas Que me estaban Quitando De mi responsabilidad Empecé a dedicarle Tiempo a otras cosas Que no eran Lo que yo tenía Que dedicarle Tiempo Ya el cage Yo no le estaba Dedicando el tiempo Que le dedicaba La preparación Me refiero Si venía un reportero A hablarme Pues yo me paraba A hablar con el reportero Y si yo iba con la intención De ir al bar in cage Pues entonces Yo dije Espérate Yo le dije Espérate Yo tengo que parar esto Y tengo que pararlo yo Porque nadie aquí Me va a ayudar en esto Yo tengo que pararlo yo Y empezar A priorizar En las cosas Que son importantes Para mi preparación Del juego Y después entonces Tú acomodas Las otras cosas Yo estaba acomodando Al revés ¿Tú me entiendes Lo que quiero decir? Es como que Y ellos no iban a considerar eso A la hora de criticarte Eso no valía la pena Sí, oye Carlos Qué buena gente es Carlos Porque me da la entrevistita Sí, pero se fue de 4 a 0 Pero en la tarde Yo le voy a cuchillar igualito ¿Tú me entiendes? Sí, esa columnita va sabrosa Yo pues de esa parte Pues yo decía Espérate Déjame hacer este ajuste Y lo hice Y me fue Gracias a Dios Aprendí Y por eso digo Por eso que siempre que Veo jugadores jóvenes Que van a Nueva York Yo le doy la primera llamada Y le digo Le digo Mira Esto yo hice Que me ayudó Y esto hice Que no me ayudó Yo siempre trato De pasar Mi experiencia Porque si podemos Aprender Por cabeza ajena Pues yo digo Que Es mejor Para nosotros Recientemente Los Mets tuvieron Lindor tuvo la dicha De jugar al lado de Baez Que yo imagino Que eso tiene que haber sido Espectacular para ellos dos Pero también se tornó En una situación complicada Por lo de los abucheos Que ellos sacaron Obviamente Su personalidad Pasear Y le costó Le costó Yo imagino Esa conversación Para salir Y decir las cosas Que ellos dijeron Después De lo que dijeron A los fanáticos Porque Son unos tipos Son jóvenes Y son buenos muchachos Son buenos Son chamacos Buenos Son chamacos De buen corazón Y muchas veces Uno como jugador Peca Porque Entendemos El jugador Muchas veces entiende Que nosotros somos Tú me entiendes Nosotros tenemos que Cubrirnos Tenemos que Baquearnos Tenemos que estar Hay una hermandad Sí Entonces pues Muchas veces Esas decisiones Que se toman Se toman Entre jugadores Pero no siempre Son las más inteligentes ¿Verdad? Y no siempre Son las que Te traen Buena prensa A lo mejor Te traen mala prensa Pero la intención Yo sé que la intención La intención no era mala No era lastimar a nadie Si no era como que Tratar de decir Tontra ¿Sabes? Uno quisiera educar Al fanático Pero al fanático No se puede educar El fanático es fanático Sí, no Y es verdad Y el fanático Adentro en su corazón Entiende muchas veces Que Que sí Que muchas veces Hay injusticia En el juego Pero Pero el fanático Va a divertirse Entonces uno Como pelotero Pues uno dice Pues tú sabes qué Pues no Pues nada Yo voy a ser yo Oye yo tuve una situación Que yo di un jorrón allí Y Y yo no quería salir A Al Kurtz and Cod Yo no sé Yo no quería No quería salir Pero no quieres salir Pero mira mi mentalidad No mi mentalidad No, no Yo soy leal Esto decía yo Yo soy leal Déjenme fallar Yo no voy a salir No, yo soy leal Yo no puedo estar contigo En las buenas Y no estar contigo En las malas No puedo Porque es que De eso se trata la vida Se trata Estoy aquí Cuando me va mal Me aplaudo No es que me tiene que aplaudir Pero entiéndeme Y cuando me va bien Pues célebrame Brother Vamos Confiamos en ti Dame confianza No me la quites Exacto Entonces pues yo decía No, no, no Yo no voy a hacerlo Y Julio me sacó así Julio me agarró por la camisa Me dijo Carlos dale saluda Y yo digo Fue un saludo Que yo no quería darlo Un saludo que no quería darlo Pero nada Después los fanáticos Como que Después yo expliqué Hablé en la prensa Y dije no Yo soy esta persona Oye Muchas veces también Esa es otra cosa Que tú te pones a hablar Pensando que te va a entender Lo que tú estás pensando Y muchas veces Tú lo que estás tirándole Más leña al fuego No, tú dices algo Y ellos sacan cuatro párrafos De dos líneas Sí Porque ellos lo van a interpretar A la manera que le de clics Eso es otra cosa Que a mí me Me hervía caballo Porque Yo decía ¿Cómo yo puedo hablar De que lo que yo diga En realidad Sea lo que yo pueda ver Mañana en el periódico? Eso no va a pasar Yo decía No, bro Agarran de aquí Agarran de allá Y lo pegan aquí Entonces Yo decía Wow Pero Entonces Hay veces No, y los tipos frescos Al otro día Mira Y yo entendía eso Pero Después yo lo que dije Tú sabes qué Tengo que ser más corto Más preciso Corto Sí, cortito O mi respuesta Tiene que ser corta Y una respuesta corta Puede ser sí O puede ser no Ya Entonces Pero no te voy a dar más Porque es que si Muchas veces Quería abundar Y el abundar Fíjate Me ahogaba Entonces pues Nada Esas son experiencias Que uno Las aprende Y poco a poco Pues tú te vas dando cuenta Y que Que es parte del proceso Sí Tú sabes que todos Pasamos por eso Todos nosotros Pasamos por eso ¿Verdad? Yo soy fanático Del béisbol Y yo siempre le he dicho Este trabajo que yo hago Que obviamente Que la gente Lo puede nombrar Como quiera O sea Yo creo que hay personas En Puerto Rico Que quieren ser No, yo soy analista deportivo Y eso te da un estándar Yo soy fanático Y hay gente que dice Pues por eso no te respetan Porque eres fanático Pero es que yo creo Que todos los que estamos Cerca del juego De alguna manera Somos fanáticos de él O sea Nos gusta Y todo depende Cuán fanático sea Uno de los momentos Más dolorosos para mí En tu carrera con los Mets Es cuando chocas O sea Yo te estoy hablando ¿Verdad? Yo sé que pensaste en otro Pero para ese vamos ya mismo Cuando chocas con Cameron ¿Verdad? En el ¿Verdad? Que ustedes chocan En San Diego En San Diego Yo no te puedo explicar ¿Sabes? Todo el mundo estaba frisado En ese momento No te recuperaste rápido Después sufriste de vértigo Eso tiene que haber sido Porque Yo no creo que el público Podía entender Específicamente Nueva York Ah tiene vértigo Yo leía La gente lo que decía Yo decía Entonces mi mamá Que ha sufrido de vértigo Me dice Es horrible Héctor O sea no hay manera Y tú no sabes Cuando te va a dar Es un desbalance Tú sabes Y yo me imagino Pero yo no entendía Háblame un poquito De esa situación Porque la gente Te quiere ver en el field Y la respuesta es Mira él tiene vértigo Pues fíjate Yo Héctor Yo fallé tres juegos Yo no fallé tanto Tres juegos fallé Eh El primera noche Pasé en el hospital Este No me acordaba De mi fecha de nacimiento No me acordaba De la edad que tenía No me acordaba Bueno la edad no es tan malo Me pregunta el doctor Y me dice ¿Dónde tú vives en Nueva York? Y yo no sabe ni decirle Ni la dirección Pero no es Kansas City Que estamos Este Me preguntaron ¿Estás casado? Eso sí Dije que sí Que estaba casado Eso no se te olvida Básicamente Esa 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 forma De acordarme de cosas Pues como que Brother Y entonces No lo podía entender Entonces yo le digo al trainer ¿Cómo me van a dar de alta A mí de aquí? Me dice ¿Te van a dar de alta Cuando tú empiezas a contestar A estas preguntas? Bien Entonces ¿Sabes qué yo empecé a hacer Héctor? Yo empecé A tratar de Memorizármela No te creo Memorizármela Porque yo no quería salir Yo que quiero salir del hospital Entonces yo Me preguntar la edad Digo la edad Me preguntar la fecha Digo la fecha Ese día Cuando pasa eso Que yo estoy en el clubhouse Yo llamo a mi esposa Y le digo Mami no Tuve un accidente Tranquila Todo está bien Mi esposa dice Que yo la llamé 30 veces Esa no Ese día Para decirle lo mismo 30 veces Para decirle lo mismo Y ella empezó A llorar Llamó al tren Y dice Mira Carlos está mal Carlos me ha llamado Más de 30 veces Diciéndome Que Que le tuvo un accidente Que está bien Que va para el hospital Que no se preocupe Entonces a ese nivel De que Estaba mal Estaba mal Y entonces pues nada El tercer día Pues Yo le digo A los trainers Para ese tiempo No había esa Esa prueba Que hay Concussion Cuando tienes un concussion Que tienes que Hay un protocolo Un protocolo Tú brincaste Todo eso Porque te memorizaste No había No había protocolo No había So El tercer día Ya yo estoy de vuelta Pero estoy mal Mareado Me sentía Fuera de balance Pero nada Poco a poco Pues yo digo Que poco a poco Seguí ahí Seguí ahí Hasta que me mejoré Pero oye Fue una experiencia Terrible Terrible Sabe Que cuando Unas veces Cuando yo veo Los peloteros O los jugadores Que dicen Oh no Están en el concussion Muchas veces La gente dice Ah es un chango Changuería Brother Yo experimenté eso Y eso es real Es real Mira Como partimos De la premisa Que soy fanático Pues vamos a un momento Que yo estoy seguro Que Y no lo entendí Fíjate Y te voy a decir Que yo Ah Yo no jugué Béisbol profesional Yo jugué Béisbol allí Hasta los 15 y 16 Eh ¿Y qué pelotero Tu eras? No yo Bacalao Bacalao Yo corría rápido O sea si yo Hacía contacto Yo daba una roleta Yo llegaba quieto a primera Y después que llegaba a primera Llegaba a tercera Y después que el otro Se encargara De cualquier fly A donde fuera Yo llegaba a home play Eso era lo que yo era Ahora ¿Verdad? Speed kills No podía Dicen que speed kills Sí Pero No podía No tenía Qué poder voy a tener yo Pero me gustaba Yo jugaba A mí me gustaba jugar Centrofield Y me gustaba correr O sea Yo estar quieto Yo le quitaba las bolas Al right field Al left field Ese era yo Un bacalao Pero Es esa serie Contra los cardenales De San Luis Yo tengo esta conversación Con Carlos Delgado Fuera del aire Ok Y él me dice Pues hermano Pero es que Wainwright estaba nasty Y tiró una cosa ahí Que aquello No había manera Pero en la entrevista Tocó eso otra vez Y esto sí que me sorprendió Él me dice Nunca He tocado Ese tema Con Carlos Sí es verdad Él me dice Nunca Ni en un barbecue Nada Eso es algo Yo estaba detrás de él Yo estaba esperando El turno de él Para ir yo Cuando eso pasó Se acabó Recogimos Nos fuimos Nunca tocamos eso Yo no estoy tratando De que Si no lo has hablado con él Lo hables conmigo aquí No tenemos que hablarlo No Sí Yo he hablado esto 1500 veces Pero es porque Es porque es incómodo Hablarlo O porque sencillamente Nadie entiende Lo que allí sucedió O porque es un turno más De una carrera Que no te define Sí para mí No es incómodo Para nada Para mí no es incómodo Porque honestamente Si hay alguien Que quería hacerlo bien Era yo Ese año Básicamente Ese año Para mí fue Uno de mis mejores años En el béisbol Este Es una situación En la cual Yo entendí Que Que él hizo los picheos Para sacarme de au Como muchos lanzadores Hicieron sus picheos En la temporada Como muchos lanzadores Lo han hecho En mi carrera Este Sí Sé que es un momento Crítico ¿Verdad? Porque si yo La pongo en juego O doy un hit Pues You know Y vamos a estar celebrando Y Desafortunadamente Pues ese fue el turno Que Que les tocó celebrar A ellos Cuando se acaba el juego Este Me acuerdo Yo estoy tranquilo Brother O sea Estoy Estoy triste Porque Ya tú lo querías hacer bien Yo siento Que ese año Fue un año importante Para mí Como jugador Y cuando Veo el enfoque De De la dirección Que toma Ese año Pues La gente no habla Del año que tuve La gente habla Del ponche Que tuve Entonces pues Eso pues como que yo digo Wow ¿Sabes? Tú pensar que Tuviste un buen año Y de repente pues Ya la gente no lo ve así La gente lo ve como que Ah mira Carlos se ponchó No le hizo swing Ese picheo Pero Al final Este Entiendo que Jugadores de mi equipo Fanáticos Y personas que entienden el juego Yo siento que Que quien querían ver Bateando ahí Era a mí Porque yo sé que Ese año fue un año Grande para mí Yo creo que La expectativa era Con el año que tú habías tenido Esto se acabó Yo creo que estábamos Hasta sobre confiados Cuando tú caminaste A la A la caja de bateos Pues todo el mundo dijo San Luis se murió Tú sabes Yo pienso ¿Verdad? Y también Los Mets Siempre han sido ese equipo Que uno sacaba Los pies del fango Y eso era como Unos bragging rights Pero Fue un año chulo Porque de verdad Pero fue un año bueno Fue un año chulo Y honestamente Yo honestamente Lo disfruté Que hubiera querido Que el outcome Hubiera sido diferente Por supuesto Quiero que el outcome Quería que el outcome Hubiera sido diferente Pero no fue No fue Después de eso ¿Verdad? Después de que te vas De los Mets Este Uno pensaría Que Que ¿Qué dirección Va a tomar Carlos? Pero escuchándote Durante toda la entrevista Te gustaba mostrar Tus habilidades Eso de ser DH En la liga americana Eso era lo que tú No comprabas En ese momento Tú querías seguir Demostrando Que tú podías hacerlo Con el guante Y entonces Vas a San Francisco Y después Te cambian A San Francisco Y después A San Luis Después firmo Como agente libre En San Luis Este Es eso Es que tú querías Seguir demostrando O sea No estabas listo Para ser solamente Un bateador E irte a la liga americana Pues fíjate Héctor Yo estoy en el punto De que De lo que se habla Cuando se piensa en Carlos Es mis rodillas Carlos está lesionado Las rodillas No está bien Esto lo otro Perlí juego Muchos juegos Este Cuando me cambié A San Francisco Pues me fue bien allá Jugué bastante bien En San Francisco Entonces Me acuerdo que cuando Soy agente libre Le digo a mi agente ¿Cuáles son las opciones? Y me dice Pues mira Carlos Las opciones ahora mismo son Hay muchos equipos De liga americana Que te quieren Y yo le digo a él Yo no quiero ir Para la liga americana Yo quiero ir Para la liga nacional Yo tengo que probar Que yo estoy saludable Yo tengo que probar Que estoy saludable De la única manera Que tú pruebas Que estás saludable Es en la liga nacional Porque tienes que jugar Allí en el Para aquel tiempo No había ahora Como el DH ¿Pateador designado Que es universal? ¿Tú tenías que...? Había el pitcher Batea Y tú como position player Tienes que estar en el line Tienes que estar en el line Probé que estaba ready Probé que estaba ready Entonces después Vienen los Yankees Y me dicen Pues ahora te queremos firmar Por... Me dieron tres años Y yo estoy feliz Porque... Brother Yo cuando firmo Para Nueva York Con los Yankees Yo tengo 37 38 Y 39 ¿Sabes? En pelota 37, 38, 39 Ya tú estás Como quien dice Tirando los últimos cartuchos Ahora, ahora, ahora En aquel tiempo Pues el jugador Como que buscaba La manera de mantenerse Pero ahora hasta antes Ya... Sí, no, no Ya a los 37 Ya los jugadores Están diciendo Yo creo que ya Voy a hacer barbecue Sí Me voy a dedicar A hacer barbecue Y ir a la playa Y yo estaba feliz Porque fui con un buen contrato Tres años Y yo dije Bueno, pues nada Aquí estamos Me lesioné el codo El primer año Después los otros años Me fue bastante bien Y su juego estrella Con los Yankees Este... Y después me cambian otra vez Llegas a los Astros De... Llegas a los Astros De Houston Y este es Quizás el momento En el que Para una persona como tú Que siempre has querido O sea Lo que tú has proyectado De ti Es Nobleza Eres un tipo noble Eres un tipo expresivo Quieres ser bueno Quieres que la gente Que esté alrededor tuyo Se siente bien Y pienso Cuando tú entras En este equipo de los Astros Tú estás en un momento En tu vida Donde tú entiendes tu rol Y tú vas más Como un mentor A coger a todos estos chamaquitos Que aquel equipo Es un trabuco Y tú entras Como en un proceso De mentoría A los Carlos Correa A los Bregman A los... Springer Springer Muchos jugadores jóvenes Porque ellos tenían Ellos tenían un buen mix Porque había un buen mix Yo me acuerdo cuando cogieron a Verlande No tenían... Ese equipo no tenía... Tenía buen talento Pero ellos no tenían identidad Identidad Es correcto Entonces, llegas a los Astros Y entonces, ¿verdad? Años más tarde, pues, sale luego de una investigación Lo del esquema de robo de señas Yo quiero entender algo El comisionado, cuando ve esta situación Que está sucediendo no solamente en los Astros Él envía unas cartas a todos los equipos Si yo tengo un problema en mi casa Con uno de mis hijos Yo no hablo con todos Yo hablo con el que tengo Y yo pienso que en Mayor League Baseball Si fuera un equipo El que estaba haciendo el escándalo ¿Verdad? El robo de señas Pues yo me imagino que tú le hubieses enviado una carta A ese equipo nada más Pero ellos le enviaron a todo Mayor League Baseball Eso me hace pensar a mí Que esto estaba sucediendo En todos los equipos O en la mayoría de los equipos ¿Tú lo percibes así también? Bueno, yo te puedo decir que En el juego de béisbol El robo de señas Ha sido parte del juego Toda la vida Honestamente Yo creo que el juego de béisbol Es un deporte de que El jugador El coach El manager Está buscando ¿Qué hay? ¿Qué tú me estás dando Que yo puedo utilizar En contra tuyo? ¿Sabes? ¿Qué debilidad tú estás demostrando Que yo la puedo utilizar en contra? Y honestamente pues Yo pienso que Si el comisionado ¿Verdad? Hizo ese acercamiento A todos los equipos Es porque Él entendía que ¿Verdad? Que Que era una Algo que estaba sucediendo A nivel de liga El problema es Y quiero que sea bien específico El problema fue Que ustedes lo hicieron Mejor que los demás O que ustedes ganaron ¿Cuál fue para Carlos Beltrán El problema real Del robo de señas? Pues fíjate Es que el talento Que nosotros teníamos Era tan espectacular Cuando tú miras Desde el primer bate Hasta el último bate Éramos un equipo Sumamente talentoso No hay duda De que ¿Verdad? Lo que hicimos como equipo Surgió Salió A la luz Años después En el 2017 Y Y no estuvo bien ¿Verdad? Es una cosa que Y yo tuve Yo hablé un poquito De esto Con Jess ¿Verdad? Porque A la hora de ser Analista de los Yankees Pues No quería entrar En un trabajo Sin como que Aclarar un poquito Sí, aclarar eso Y esta es la primera Entrevista que doy En español O sea Nunca he hablado En esto En ningún medio Te lo agradezco Sí, ¿no? Y te lo digo de corazón Y honestamente Yo pienso que 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 lo que surgió En este equipo Fue algo que Fue como equipo Aquí yo no puedo decir Nadie aportó más que nadie Aquí todos fuimos Como equipo Decidimos Que Esto era lo que nos iba a ayudar El front office No digo el front office ¿Verdad? Porque el front office Luego surge que Luno Dice que él no sabía Lo que estaba pasando Entonces El del video Pues tampoco sabía Que honestamente Pues los del video Son los que nos ayudan A nosotros Porque ustedes movieron El video room Que no estaba Cerca del O sea En otros lugares Estaba cerca Pero no en ustedes Ustedes dijeron Espérate Si en otros parques Está cerca Ustedes lo movieron Más cerca del Del dogado Si porque mira Que es lo que pasa Cuando tú vas a jugar A diferentes ciudades Pues casi siempre El video room Está cuando tú Bajas el dogado Pues ahí está El video room Rápido Rápido Entonces ahí tú Puedes ver tu turno Puedes ver Como te picharon Entonces en el caso De Houston Pues el video room Está 250 pies Allá arriba En un cuarto Entonces pues Nosotros hacemos El acercamiento ¿Verdad? Y esto es más Los jugadores jóvenes Que son los que están Todo el tiempo Mirando sus turnos Le dicen Oye brother Nosotros no podemos Venir para acá Todo el tiempo So Tenemos una reunión Con los del video Y ellos deciden Que aquí está Lo mueven al lado Y creo que ahora Actualmente Lo tienen al lado Todavía lo mantienen So Entonces ¿Qué pasa? Cuando nos ponen Al lado Pues nosotros empezamos A ver otras cosas Que son del juego Que decimos Pérate Pero esto Esto está aquí Esto está aquí Esto está acá Yo no me quiero imaginar Esos momentos Sí Y honestamente Oye Yo quiero aclarar algo Aquí Porque es que Mira La gente habla ¿Verdad? De ese momento Y la gente Piensa que ¿Verdad? Alex Cora Mi hermano Alex Cora fue Y lo describo así El mejor coach Que yo he tenido En mi carrera El mejor coach Que yo he tenido En mi carrera Como jugador Se llama Alex Cora Y por qué Es el mejor coach Porque él fue el coach Que se dedicó De tiempo Alma y corazón A los chamacos jóvenes Se dedicó A apoyarlo A entrenar con ellos A ir al video Mientras el jugador joven Miraba el pitcher Esa noche A la escuela Se sentaba al lado Miraba el mismo pitcher A buscar formas De ayudar El pelotero Que está un poquito Struggling En el juego ¿Sabes? Él se dedicó De tal manera Entonces Yo ver después Que la gente Básicamente Lo crucificó De la manera Que sucedió Pues yo no Yo no encontré Eso justo Honestamente No lo encontré Justo para nada Y Y ver que Peloteros Que Que tuvieron la oportunidad De hablar De algún Positivo No 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 Apartarse Apartarse Me entiende Y dejar que cada cual agarrara lo suyo Y yo creo Yo creo que eso Es Así no es que funciona Así Bueno Puede funcionar Pero En un equipo Las cosas no funcionan así Entonces pues Esa parte Pues yo digo Alex Cora El mejor coach Que yo he tenido en mi carrera Hands down ¿Por qué? Porque el tipo estaba ahí para nosotros En todos En los meetings En las reuniones En 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 Con los En el escauteo con los bateadores ¿Sabes? Entraba al clubhouse Sentaba con los jugadores ¿Sabes? Fue espectacular ¿Sabes? El trabajo que hizo fue espectacular Y Al final del día El tipo está de vuelta en el juego Manageando Boston Eh Y es un Excelente coach Excelente manager Y Y se ve que se relaciona bien con los jugadores Y yo creo que Houston fue Esa parte bien fundamental En el desarrollo de su carrera Tú eras pelotero En ese momento que se Abre la investigación Y se le deja saber al público Ya había sido ¿Verdad? Anunciado como dirigente De los Mets de Nueva York Y cuando sale la investigación El único jugador Que se menciona Porque le dieron inmunidad A todos Pero el único jugador Que se menciona Fue a Carlos Beltrán Si yo me pongo a mirar El béisbol hoy La persona que más perdió En todo esto Fuiste tú ¿Tú lo sientes así? Sí Pienso igual Igual que tú Este Eh Es una de las cosas también La cual me pregunto Eh ¿Por qué sucedió de la manera que sucedió? ¿Verdad? Porque si soy un jugador En el 2017 Pues no se me trató como jugador No se me trató como jugador Se me trató como manager Literal Se me trató como coach Tú puedes buscar Mil formas De que se me trató De una manera completamente diferente Eh Si esa parte me molesta No te puedo decir que No asumo responsabilidad ¿Verdad? Porque lo que sucedió Sucedió como Como equipo Y yo era parte del equipo Eh Pero con eso dicho Pues Yo creo también que Si algo yo perdí en esto Héctor Yo perdí percepción del público La percepción del público Pues La gente ahora pues Muchas veces No siempre Pero Siempre hay su comentario Negativo Referente a mi persona Eh Pero yo no El respeto en el juego Yo no perdí nada O sea Yo estoy de vuelta En el baseball Como analista Los Yankees deciden Eh Hacerme esta invitación De ser parte de su network No es algo que yo estoy Persuadiendo para nada Eso es una iniciativa de ellos Eh Estando ahora En alrededor Del equipo Que verdad Que los Yankees También Cashman ha sido bien vocal En esto ¿Tú me entiendes? Pero Cashman es mi hermano Cashman es una persona Que yo tengo tanto respeto Por él Nos vemos Nos saludamos Y honestamente pues Estoy trabajando para ello Me gusta estar alrededor De los muchachos Me siento Eh Eh Welcome ¿Tú me entiendes? Me siento parte De Del Baseball La gente me respeta Y entonces yo pienso Que esa parte del juego Pues está intacta La parte de La percepción Del fanático Pues sí A lo mejor perdí Perdí en eso Y nada Este Yo creo que En la vida Este Vamos a tener Altas y bajas ¿Verdad? Y Y vamos a tomar Buenas decisiones Y malas decisiones Y yo creo Que no se trata De que De que decisión buena O mala tomaste Se trata de que Cómo tú te levantas Y cómo Tú sigues hacia adelante ¿Verdad? Y Y al final Tú tienes que saber Dentro de ti En tu corazón Qué tipo de persona Tú eres Y yo siempre he dicho Que yo soy una persona noble Y que yo soy una persona De buen corazón Y eso no me va a parar a mí De seguir yo haciendo Las cosas Que yo entienda Que puedo aportar Para Sea para La juventud Sea para Puerto Rico Sea para lo que sea Porque al final del día Pues yo entiendo Que tengo una voz ¿Verdad? Tengo una voz en el juego Y ahora pues como analista Pues tengo otra voz De otro ángulo diferente Y Y nada Este Son cosas que pasan Son cosas que Desafortunadamente Tú no quieres Tú no quieres que pasen ¿Verdad? Pero Pero son cosas que al final Nos hacen fuertes Y yo digo que También te enseñan Te enseñan mucho Quién es quién ¿Me entiendes? Cuando tú tienes Cuando todo es lindo Todo Todo el mundo quiere andar contigo Tú no puedes percibir El ángulo de la persona Pero cuando las cosas No salen muy bien Pues Ya tú percibes el ángulo Y ya tú dices Ah ok Ya entiendo Ya yo sé quién tú eres Ya yo sé quién tú eres Ya yo sé cómo te debo tratar Y ya yo sé cómo yo ¿Verdad? Debo manejarme Ante ciertos grupos Y Yo siempre voy a ser Quien soy yo ¿Verdad? Y yo sé que En el juego de béisbol Este Y en la vida Tú puedes hacer Mil cosas bien Una mala que tú hagas Pues Honestamente Estás dando que hablar Y Y en el caso mío Pues esa ha sido la mala ¿Verdad? La El momento negativo Que Que pues sí Me Yo siento que me perjudicó Bastante Este Pero al final Este Eso no me va a definir Eso no va a definir Quién soy yo ¿Sabes? Y yo quiero que los muchachos También entiendan Que Que Van a haber momentos Regulares en la vida De nosotros Pero Eso no debe definir Cómo tú te mueves Hacia adelante Cómo tú decides Decir Tú sabes qué Yo no puedo arrastrar Con esto Eso 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 Son Como yo Yo le estaba diciendo A la hija mía Hace poquito Que tuvo un día De malo en la escuela Y Muchas veces Nosotros usamos Este 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 mensaje Con leche Pero yo lo usé Con jugo de china Porque jugo de china Es lo que le gusta a ella Ok Yo le dije Muchas veces Tú tienes un jugo de china ¿Verdad? Le caen dos o tres pajitas Tú botas el jugo O tú sacas las pajitas Y te bebes el jugo Y ella dice No papá Yo saco las pajitas Y me llevo el jugo Yo le digo pues Así es que hay que tratarlo Así es la vida Hay que tratarlo así Saca las pajitas Y sigue Saca las pajitas Y sigue Porque al final del día Pues no No La perfección Se habla de la perfección La perfección No es parte de nosotros La perfección Es una ideología Que está ahí Como para Que perseguimos Que perseguimos Pero no llegamos Nunca Yo pensé Y en algún momento También pensé Héctor decía Yo decía en mi mente Yo he cuidado tanto Mi carrera Brother Entonces yo ver Que en el momento Que surre esto Mi carrera No pude protegerlo So ¿Qué me da a entender esto? Que mi carrera Nunca estuvo en mis manos No estuvo en mis manos Porque yo no pude Protegerme De esta situación Esta situación Se crea un reporte Se dice lo que se dice Ya Ahí pasa todo Pero nada Este Yo En estos días Me toca cubrir Los astros de Houston Interesante Voy a estar allí Voy para el lugar Voy a saludar A los muchachos Este Si No ha pasado No, no ha pasado Y en esto de la investigación Me di cuenta De muchas cosas Que pasaron Se hicieron muchos reportajes Muchos jugadores Tomaron rutas Tratando de desligarse Y Tomaron rutas Que pues Que era lo que Lo que les convenía En esos momentos Pero tú sabes que Brother Yo no tengo nada En contra de ninguno De ellos Porque ese año Fuimos un equipo Tan espectacular O sea Trabajamos Invertimos tanto En Ser buen equipo Estar juntos Estar unidos Yo ver Yo ver a Carlos Desarrollarse Como líder Que es Tú me entiendes Yo ver a Cobra Trabajando en el lugar Como coach Y yo decía En mi mente Wow El tipo está invirtiendo La tiene Invirtiendo Brother Esto Porque Es que El coach Tú eres tan bueno Como la reputación Del jugador Si el jugador dice Que tú no eres un buen coach Tú estás fuera Si el jugador dice Este tipo es cool Bueno De verdad Tú estás dentro Y honestamente Pues Yo vi muchos chamacos Crecer como jugadores Y Nada Yo los voy a saludar Y los voy a dar la mano Los voy a mirar a los ojos Y nada Y eso Esa mirada me va a dejar saber Tú no te vas a sentir mal No Muy probable Algunos de ellos sí Hablaremos de eso después Bueno Sí Va a estar interesante Cuando se dé Ese encuentro Sí Muchos Dirigentes Actuales Como Aaron Boone Y Alex Cora Fueron analistas Que les devolvió O les dio La oportunidad A ser dirigente Esta Faceta de analista Dentro de los Yankees Es porque Dentro de Carlos Beltrán No has renunciado A la idea De volver a dirigir No Fíjate Esto Esto es algo que Yo estoy Aquí en Puerto Rico Me llama el presidente De De Yes Network A reclutarme Este Y a dejarme saber Porque él entendía Que esto era positivo Eh Porque él entendía Que Si Yo Querer Volver Volver al juego Eh Es algo que está En mi agenda Pues él decía Pues esto Te daba Te va a ser relevante ¿Verdad? Y Pero sinceramente Eh Y mi esposa lo sabe ¿Sabes? Yo Disfruté mucho Mi carrera Y Y Y jugué al béisbol Pero el Béisbol no es mi vida Mi vida es mi familia ¿Me entiendes? Yo Dame el puñito ahí El béisbol Fue mi carrera Mi carrera Como Como deportista Pero Yo no lo veo Como que Mi vida es ir Alrededor del béisbol Ok Eh Mi vida es ir Alrededor de mi familia Mi vida es ir Alrededor de De nuestros proyectos Familiares Que uno de ellos Nuestra escuela de béisbol Aquí en Puerto Rico Y las cosas que queremos hacer Ahora estando aquí Viviendo en Puerto Rico Full time Porque Es la primera vez En muchos años Que Estoy full time En Puerto Rico So Honestamente Estoy disfrutándome El momento Y creo que Creo que Pues Cuando el presidente Me llama Y me dice Pues Carlos Sé parte de esto No tienes que hacerlo Por muchos juegos Pues yo le dije Pues tú sabes qué Voy a tratarlo Voy a tratarlo Porque si Primero no pierdo nada En tratarlo Segundo Este Quien va a tener que tomar La decisión Que si quiere volver al juego O sea Tengo que ser yo ¿Verdad? Y Porque Inclusive Este año Yo tuve Oportunidades De volver Como bench coach Como Hitting coach ¿Sabes? Tuve Oferta De trabajo Y Yo decidí Que no Que no es el momento Todavía no es el momento No me siento Que es el momento Para volver Tengo mis hijos Tengo mi niño Que tiene seis Evan Carlos Kiara Que tiene Diez Ivana Que tiene catorce Y te digo esto El disfruto tanto Y tanto Y tanto Está alrededor De mi familia Y me lo decías Si brother Lo disfruto Me encanta levantarme Por la mañana Llevarlo a la escuela Me encanta peinar A mi bebé Me encanta peinar A Kiara Lo haces bien Si lo hago brutal En serio Me encanta brother Yo no tengo una muñeca Aquí para verte Hacer un moño Me encanta Pregunta Mi hija Ella quiere que papá La peines Mamá la hace el moño Pero papá es el que la peines Yo lo disfruto Y yo me la gozo Porque eso no va a durar mucho Ese tiempo Eso pasa Entonces pues Yo quiero estar presente En verdad En la carrera de mis hijos Yo tengo 45 años Me considero una persona joven Activa Y creo que el juego de béisbol Si Lo disfruto Es parte de Una de las cosas Que mayor disfrutaba Héctor Mi carrera Era Tener la oportunidad De sentarme Con el jugador Y Ser un recurso Para ese jugador Verdad Que tú Usted En un aspecto Oye Porque somos humanos Vamos a tener La familia Un hijo enfermo Pero tú tienes que salir A producir Este Tienes un padre Pasando de una situación Pero tú tienes que salir A producir Tu matrimonio O tu relación Tu relación Que es lo más cerca Que tienes Exacto Yo también Entonces pues Yo quería hacer Recurso útil Para esa persona Ese jugador Le decir Tú sabes que brother Tranquilo Vamos para encima Oye yo sé que no está pasando Un momento difícil Pero Lo vamos a resolver Yo decía siempre Lo vamos a resolver Te lograba genial Sí Porque es que Yo quería hacer eso Entonces yo decía En mi mente Si yo puedo aportar algo A la carrera De un pelotero joven Si tú eres un bateador Que bateas 240 Y de repente Fuimos al cage Y tú te encontraste Y tú te convertiste En un bateador De 260 Yo sé que esos son Tres o cuatro años Más de carrera Eso es una diferencia Entonces pues Esa era mi motivación Cuando yo acepto Este trabajo Como dirigente La gente piensa Que yo acepto La entrevista Perdón Porque el trabajo Pues me lo gané Pero la entrevista Cuando yo acepto La entrevista Yo estoy pensando Primero Puertorriqueño Minoría Yo lo que tengo Es un high school diploma So Que Dios me haya dado Esta oportunidad De que la gente piense Que yo puedo dirigir Un equipo De grandes ligas Pues yo tengo que aceptar Yo tengo que ir Y competir en este trabajo Me lo gano Cuando me lo gano Yo estoy diciendo Que coaches yo traigo A mi organización Que yo pueda promocionar Que yo pueda Dar una palabra positiva Entonces por eso fue Añadirles a su resumen Pues seguro caballo Porque Dentro de la minoría Dentro del que eres Puertoriqueño Dentro de todo eso Exacto Entonces yo Hago unas adquisiciones De coaches Traigo a Hansley Mullen Y la motivación Y lo que yo le dije A Hansley En ese momento Y le dije Hansley ¿Tú sabes qué? ¿Sabes cuál es mi meta? ¿Verdad? Que el año que viene Tú seas dirigente De grandes ligas ¿Cómo eso va a pasar? Cuando me toque Hablar en las entrevistas Y hable de ti Yo tengo que hablar de ti Si yo te quiero promocionar Yo tengo que hablar de ti Y eso es lo que yo quiero Y eso es lo que yo entendía Porque yo sabía Que iba a tener una voz Que la gente Cuando el año que viene Digan Pero espérate Pero es que Carlos Carlos le da tanto crédito A Hansley Pero es que Harley contribuye Y Harley es un tipo Que estuvo bajo La sombría de Bouchy Diez años ¿Tú me entiendes? Y es caballo Bouchy es caballo Y yo entiendo Que el tipo Tiene conocimiento Del juego Y esa era mi meta No se me dio Pero nada Oye la vida continúa Y todavía Yo siento que puedo ayudar De muchas maneras ¿Pero te gustaría dirigir? Ahora no Ahora no En estos momentos En estos momentos Me vi más adelante Cuando ya mis hijos Oye O sea cuando dices Ahora no Ahora no Es que Nosotros no vamos a escuchar En los próximos dos años Que de momento Carlos Beltrán Acepta a dirigentes De X equipo O sea tú estás pensando Que la ventana se abrió Y en el futuro inmediato No va a ser así Yo no lo veo así Ahora mismo Yo no lo veo así Al menos que sea Un clásico mundial de béisbol Bueno Un clásico mundial de béisbol Yo digo que Ahí como que No pero No lo que digo es que Hay tantos candidatos Pero yo no soy el primero Pero te pueden invitar A ser parte Si 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 seguro Oye yo creo que Antes de tú pensar en mí Tienes que pensar En Sandy Alomar Que lleva cocheando En Grandes Ligas Una eternidad Tienes que pensar En El mismo Joey Cora Que lleva Muchos años Oye y te voy a decir algo La exposición Que él está cogiendo Con los Mets de Nueva York Ahora mismo Y te lo digo Porque cuando están En las transmisiones La emoción Y la pasión Que Joey le mete En esa tercera base Las decisiones Que toma Tú ves a Bo Show Walter Viendo el juego Y eres el que está En la escalera Dando instrucciones O sea Ha cogido una exposición Que es justa Tiene mucha pasión Por el juego Y una persona Que entiende el juego Yo creo que Esas personas Se merecen Esa oportunidad De estar en una Posición De manejar Un equipo Clásico de béisbol Mira Cheo Kendo Lo tuvo Eduardo Pérez Tuvo también Tuvo Fue parte Nuestro dirigente El año pasado Hemos tenido El último año De Team Rubio Sabe Que hemos tenido Personas Edwin Hemos tenido Personas Que sí Tuvieron esa oportunidad Pero yo creo Que si queremos Promocionar Nuestro talento Nuestro So tú entiendes Que el Clásico Mundial De béisbol Ese equipo Pudiera ser una Plataforma Para añadirle Valor A esos que ya Tienen una posición En Major League Baseball Y que han sido coaches Como dijiste De Santiago Lomar Joey Cora Espada Espada Que está en Houston Yo pienso que sí Yo pienso que eso Es plataforma Para que ellos Sigan desarrollándose ¿Verdad? Porque tú puedes ser Un coach de primera Por ejemplo Sandy 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 es un tipo De tanto valor Que en primera base Como que no Como que no hace No hace justicia Chacho Eso es lo menos Que él quisiera Yo sé que él quisiera estar Pero Pero es lo que hay Está bien ¿Verdad? Todo depende Del equipo de trabajo Que la gente quiera montar Pero él trae tantas cosas Al juego El tipo estudia El tipo es Cacho Le entraba el juego ¿Tú crees que toda esta situación Que pasó También los puso a ellos En check? Considerando lo de los Houston Astros ¿Tú crees que Esa situación Que se dio Ok Alex volvió a dirigir La Boston Pero ya él estaba Que todos los demás Quizás Como uno dice Están pagando Un poquito Ese precio Para ese próximo paso ¿Tú crees que hay Una percepción? Porque yo te voy a decir Algo Cuando yo vi el informe Pero vean Entonces nosotros Los bóricos Somos Con razón Estamos rockeando En el mundo Porque nosotros Donde llegamos Le decimos Como que se hace La cosa Bueno yo estoy Pensando en eso Porque es que A mí no me hace Ningún sentido De la manera En la que se nos Percibe Y que tantos Tanto talento Puertorriqueño Somos apasionados Caballo Si pero estemos En grandes ligas Pero no donde Tenemos que estar O sea Estamos pero Detrás de otros ¿Tú crees que En algo eso Pudiera afectar Las organizaciones Tengan algún Temor ¿Cómo No creo No creo No creo No yo no creo Que eso Afecte Yo pienso que Yo pienso que El coach También tiene que Mostrar Herramientas Todo en la vida Yo pienso que Para que tú Te dejes a conocer Tú tienes que Salirte de ese Comfort zone También hay veces Que tú tienes que Dar tu opinión ¿Verdad? En vez de Mantenerte callado Pues que la gente Entienda que tú Tienes una voz Que tú Tienes liderazgo O sea Hay que enseñar Ciertas herramientas Que muchas veces Pues hay personas Que deciden Trabajar en ellas Y otras que dicen No yo estoy bien aquí Tranquilo ¿Tú me entiendes? So al final Yo no sé Cuál es La meta de Sandy No sé cuál es La meta de De Joey Ni la meta de De Espada Yo sé que Espada Entrevistado para trabajo Sí Pero Nada Yo le deseo Eso es lo mejor A todos esos tipos Porque Mientras más Representación Latina Hayan puesto De impacto Pues Yo sé que eso Es bien bueno Para el juego Y que es Imperativo Cuando tú ves La cantidad De talento Latino En los equipos Tú quieres Y no son Peloteros De rol Son Superestrellas Tú quieres Que el dirigente Pueda tener Una voz Que conecte Con ellos Hemos visto Muchos de ellos Estuve viendo Una vez De las entrevistas Creo que la organización De los Yankees Que tiene una coach En Liga Menores En Liga Menor Y ella misma Lo expresó Ella dice Es una necesidad Tan grande Para nosotros Hoy Entender Que los peloteros Que nos están llegando Son latinos Y en vez de yo Ponerle una barrera No, tú tienes que Aprender inglés Si yo te estoy recibiendo ¿Por qué yo no sé español? Y eso es una mentalidad brutal La respeto Pero ni te lo imaginas El poder Escuchar hablando Lo que dijo Y trabajar en su español Tener su conversación En español Con el jugador Que probablemente Cuando sale De Latinoamérica Pues no habla el idioma Y tú ver que Tu dirigente Que es la persona De liderazgo Más alto Que tú vas a ser Parte de ese equipo Estás tratando De dar lo mejor En comunicarse En tu idioma Contra Eso vale Eso para mí Yo lo veo como que ¿Tú sabes qué? Yo vine aquí a jugar pelota Pero yo tengo que dar Lo mejor Tengo que dar lo mejor Por ella Porque es que Ella está tratando Ella está tratando Mira, vamos a este segmento Gracias a la gente De Huertas College Esto es Ellos son los pioneros En carreras cortas En Puerto Rico Y obviamente Tienen una escuela De construcción Ahora mismo Que está a otro nivel Así que si usted Está pensando Incursionar en toda la construcción Pues mire Recuerde que está Huertas College Los números Si está buscando matrícula Pues están en Aquí en pantalla Para que se matricule Así que Ahí está la gente De Huertas College Pues ellos nos enviaron Ellos siempre nos envían Yo estoy mirando Esto está bien chévere Ellos siempre nos envían Tres preguntas Para ver cuánto Nuestro invitado Sabe de su deporte Estas preguntas Son de béisbol Seguro Son tres No te voy a poner presión Hay algunos que se han ido De tres tres Las han pegado a las tres Las han contestado bien Otros dos de tres Vamos a ver Cómo te va a ti Vamos Seguro Ok No garantizo nada Pero vamos Bueno Aquí está Hace unos años Bleacher Report Realizó una lista De los mejores 25 switch hitters De todos los tiempos En esta lista Hay seis puertorriqueños Retirados ¿Quiénes son? Wow De todos los tiempos Seis switch hitters Boricuas Este Bueno Roberto tiene que estar ahí Ajá Bernie Williams Tiene que estar ahí Ajá Carlos Beltrán Tiene que estar ahí Perfecto Ya van tres Te quedan tres ¿Me quedan cuántos? Son seis Son seis Pero Peloteros Estos retirados 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 Carlos Baelga No Ya entre Carlos Carlos Porque tú hiciste Carlos Porque tú no estás En esta lista Mano Era cuestión de Darle un poquito Rubén Sierra Rubén Sierra Ahí está Te faltan dos Uno de ellos Tiene que ver con los mes Le pagan todavía Cada cierto tiempo Bobby Bonilla Bobby Bonilla Ah pues fíjate Yo sé que Pero no lo tenía como boricua Lo tenía como Sangre boricua Sí Pero está Pero es boricua Espero que Bobby no se sienta mal Porque Habla español Mira y nos queda Nos queda uno Es de la organización Donde estás comentando Por reposada Ahí está Ahí está Sí 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 Jole posada Esos son los seis Puerto riqueños Que están en esa lista Rubén Sierra Bobby Bonilla Bobby Bonilla Joel Posada Carlos Beltrán Bernie Williams Y Roberto Alomar Alomar Ahí está Esto es un cierto y falso Sí ¿Te gustaban los ciertos y falso? ¿Tú sabes lo bueno de este cierto y falso? Que no tienes que explicar la respuesta Ahí es que te clavaban en la escuela Tú sabes que tú decías Pues esta yo me la copio Pero cuando decía explica Tú decías ¿De dónde voy a sacar la explicación? O sea por lo menos te daban Si valía dos puntos Te daban una Y te quitaban el otro Por la explicación Mira Chipper Jones Batió prácticamente El mismo promedio de por vida De ambos lados 3-0-3 del lado derecho Y 3-0-4 del lado izquierdo ¿Cierto o falso? Voy a decir cierto Es cierto Yo te voy a decir Que los fanáticos de los Mets No nos agrada Tú sabes que Sí No, no, no Tú sabes lo que hizo Chipper Jones Para que tú veas que este tipo Le puso a su hijo Shay Imagínate El nombre del parque Donde nos hizo Canto No, 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 no Yo te puedo explicar que Brutal No nos es barato No, no Pero tiene como Es como un odio bueno Porque hay un respeto grande Dentro de la organización Pero nos es barato Sí, no Jugó tantos años En esa división Y No Hay veces como jugador Que tú te sientes cómodo En ciertos Ciertos parques Y Ver la bola bien Y entonces como que Tuviste éxito Entonces como que Vas para ese parque Y tú dices Contra Me acuerdo que el año pasado En la serie anterior Le di bien La bola corre No entiendes Cogía este Contra Pero que tú ves barato En un mismo equipo De tu división Y después le pongas A tu hijo Shay Es que ese parque Para ti fue Espectacular Espectacular Mira esta última Está Esta última está Pero llevas dos Sí Ya estás bien Esta dice Los Mets hicieron Un escogido De sus 50 mejores jugadores Y de esos Escogieron El cuadro regular De todos los tiempos Es donde te colocan A ti Como el centro Field Tú sabes No por restarte Nada a ti Porque yo estoy seguro De lo que tú hiciste Pero me pensé Que quizás Cuando ellos hicieran Esa lista Ellos Yo sé que la historia De Lenny Dijkstra No es tan buena Cuando la miramos Pero fue un jugador Que tuvo tanto impacto Y cuando tú piensas En Nueva York Y tú ves a Lenny Dijkstra Tú dices Como que hay cosas Que se parecen Sí seguro Estuvo muchos años ahí No sé si lo has llegado Lo llegaste a conocer En algo No Nunca Pero como pelotero Sabes lo que Seguro Sí era como un tipo Medio rough Y fajón Y fajón Pero nada Está fuera de la lista En el centro Field estás tú Y me alegro Puedes mencionar El resto del cuadro regular ¿Quién tú crees Que es el catcher De todos los tiempos De los Mets? Bueno tiene que ser Piazza Definitivo ¿Quién tú crees Que sea la primera base? ¿Primera base? Keith Sí No me falles ahí La segunda base Me sorprendió Pero ¿Quién tú crees Que es la segunda base? Wow Segunda base ¿El mejor segunda base De todos los tiempos De los Mets? Ellos escogieron A Edgardo Alfonso Oh buenísimo Sí Edgardo bueno No 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 Bateador fino Sí Bateador fino De contacto Fajón Es un tipo especial Shortstop ¿Rey Ordoñez? Gracias Eso es lo que yo hubiese puesto Pero José Reyes Está duro Ah no coño La melaza Ya lo no Pero espérate Yo tengo que poner A la mesa No 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 Claro Pero tú sabes Lo que hizo Rey Ordoñez Sí Sí Mr. Highlight Cubano Está bien Pero yo entiendo Lo de José Reyes No y el swing El swing Buena carrera Buena carrera Sí Buenísimo Buenísimo José Reyes Tercera base David Wright Tiene que estar ahí Sí Capitán América Sí Leftfield Wow Aquí se fueron lejos 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 Para el 60 y pico Yo sé Bueno No 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 en Leftfield No sé Cleon Jones Cleon Jones De los Ok De los pilares Centrofield Es Carlos Beltrán Ok No me falles el Rayfield Daryl Claro Sí Claro Brutal Qué bestia ¿Verdad? Daniel Strawberry Es una de las cosas Que a veces yo Veo el béisbol Y yo digo Bueno Qué pena Sí No pero pues Porque era un animal Animal Sí Un excelente jugador Y Pero tú sabes qué Yo he tenido la oportunidad De verlo Ahora como para Todo lo retirado Y ver su historia Y las cosas que vivió Y verlo ahora Donde está parado Y lo bien que está Porque está bien Daryl está muy bien Amén Sí Una buena persona Y Y ha tenido su ups and downs En la vida Todo el mundo tiene esa Esa parte Él Él la vivió Bien difícil Pero No y a veces tú la puedes Se ha recuperado Que es lo más importante La historia de recuperación Es la más bella de todas Y le puede servir a otros Y él no se ha quedado Con su historia para él Sino que es una persona Que la La ha hecho Accesible para otros Y yo creo que Es bueno Vivió un momento Bien complicado Jugó béisbol En Nueva York En un momento Donde era complicado Estar en Nueva York A veces uno no lo puede Verdad Son momentos Complicados Pero sí Mira te fue súper bien Gracias brother Tuviste ahí Por lo menos De ese listado Batallé Batallé Y par de fau No diste Sí La segunda Pediste perdón En el shortstop Reconociste en el left field Pero las demás Está bueno Te fuiste dos de tres Yo te voy a dar Dos puntos siete de tres Dos puntos siete de tres Gracias Durísimo Mira nosotros Vamos a una parte Interesante Son las preguntas rápidas Otro de nuestros Opiciadores Fuse Telecom Que es una compañía De internet Verdad que Hablando de preguntas rápidas Nadie quiere un internet lento O sea tú lo que quieres Fibra óptica Buen servicio Planes que se ajusten a ti Así que la gente De Fuse Telecom Conéctate para crecer Auspicia en este segmento Pero le damos la bienvenida A Kenny nuevamente acá Porque él trae unos shots Oh Kenny Y entonces en estos shots Yo he acabado Todos los palos Que tú me has traído aquí Sí El café se lo olvidó Yo creo que sepan Que el café no existe ya Pues mira en estos shots Mira lo que vamos a hacer Con estos shots Un roncito añejado Bacardi Pero no lo voy a decir Tranquilo Yo pensaría Que no te vas a dar ninguno Pero si tú no quieres Contestar alguna pregunta Me voy a dar los tres Pues no Si tú contestas Las preguntas Si hay alguna pregunta Que tú no quieres contestar Te das el shot Ok Yo considero Que las vas a contestar todas Porque Mirándola por encima Están todas Bastante 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 Están mild Están buenas Pero esta yo me la acabo Esto es algo más Que yo lo quiero hablar Y como no quiero Que se acabe la entrevista Sin que Sin que lo hablemos Yo quiero que tú me digas Si esto es un disparate Lo que yo te voy a decir Es un disparate Ok O sea Cuando yo digo Carlos Beltrán Es un gran centrofil Desde mi posición No tiene que ver nada Con el bate Para mí Lo que te define Como un centrofil Es tu guante No tu bate Es un disparate No Es la verdad Yo acabo de clavarme A tanta gente En Puerto Rico Ahora mismo Estoy tan contento No porque es que Si tú estamos hablando De defensa O sea Es que yo creo Que lo que te define Centerfil Centerfil O sea Cuando yo digo Ah él es un gran centrofil Yo no puedo decir Que es un gran centrofil Porque empujó 100 Y anotó 100 Es correcto No porque eso Es otro elemento El juego Si es otro elemento Ah Acuérdate que es muy distinto A un tipo Que es un bacalao En béisbol A que lo digas tú Es que así es que Yo entiendo el béisbol Tú solamente eres Un gran shortstop O centrofil O tercera base Si lo haces Con el guante Lo otro Ah eres un gran bateador Para eso hay otros premios Otras cosas Exacto La gente tiende a confundir eso Si no Se amó Tú no entiendes Lo que tú me acabas De arreglar Ese clip De esta entrevista Yo lo voy a picar Lo voy a tener en mi celular Y lo voy a arreglar por ahí Pero full Bueno esa ya está Esa era para mí Esa era para mí Vamos a esta Que tiene que ver con defensa Ok Si pudieras cambiar tu guante En el shortstop Yo sé que jugaste A principio al shortstop Después te cambiaste A centrofil Pero si pudieras cambiar Tu guante en el shortstop Por uno de estos tres Lindor Baez Y Correa Sabiendo Que fuiste un pelotero defensivo El guante De quien tú escogerías Vamos a abrir este palito En serio Me doy el palo Porque es que Los tres son talentosos Tú me entiendes Entonces Son boricuas Los quiero Los respeto Estoy orgulloso De los tres So El El yo ponerme A escoger uno Pues no No hace Tú sabes lo mejor de todo Que aunque Verdad Me hubiese encantado Una contestación Con el guante Yo creo que tú No pierdes con ninguno O sea En el sentido De De los buenos Que son defensivamente Y todos tienen algo Sí Los tres Son espectaculares Aunque cuando entrevisté A Carlos Correa Y ese clip está Si ustedes no me creen Pueden buscar la entrevista Él dice Ninguno tiene break Que Correa Pues Él dice Yo soy el caballo Correa es bien seguro De él Y Y la gente Pues No entiende Dice Ninguno tiene el guard Más alto que yo Conto y los juegos Que he perdido Es otra cosa Que el hombre En cuestión de cuando Se trata de analítica Él entiende Todos los números Que Le añaden Él sabe Dónde está parado Este Sí Carlos especial Carlos especial Lindor también es especial Está jugando para los Mets ¿Entrevistaste a Lindor? No he entrevistado a Lindor No Pero entiendo que va a pasar Lo que pasa es que va a pasar En un momento en donde En el momento correcto Seguro Yo creo que ahora mismo pues Él está enfocado en otras cosas Sí Durante la temporada es difícil Para el jugador Pero No, no Y su primer año en Nueva York Fue un año interesante Por el hecho de De las cosas que sucedieron Es de adaptación Seguro Este segundo año ahora pues Están teniendo éxito Yo creo que Yo soy paciente El tiempo va a llegar Oye, tú no quieres que este programa se acabe En definitivo Sí, sí, imagínate Pues cuál tú vas ahora mismo Este es el Season 3 Este es el Season 3 ¿Tú quieres que haya en cuánto Season? Bueno, yo esperaría que sigamos teniendo éxito De más y más atletas Y hagamos esto sin parar Yo creo que nosotros Yo creo que está positivo ¿Sabes por qué está positivo? Porque le estás dando al fanático Una perspectiva de conocer el jugador Y no solamente el jugador que vio en la televisión Sino también su historia Y cosas personales ¿Verdad? Porque estás hablando de muchos temas Que para muchas personas Pues el fanático quisiera saberle el jugador Quisiera saber de cualquier momento en su carrera Así que yo las que he visto honestamente Me las he disfrutado De verdad que te la doy Y vamos bien con esta Vamos bien Estamos contentos Yo estoy cómodo aquí Pues está bien Nítido Y todavía quedan Allá quedan parles Todavía queda Tenemos un arsenal ahí Así que nada Vamos con esta Fíjate Esta hubo un calentón En un momento dado Ya cuando estabas haciendo ¿Verdad? Estabas haciendo ¿Verdad? De analista de los Yankees Que te zumbaste de pecho Diciéndolo de Aaron Judge Y entonces Pues después Brian Cashman Pues tuvo que decir Que no había un acuerdo Y nada Pero quiero saber Tu perspectiva Seguro Fuiste asesor de Brian Cashman ¿Verdad? Lo asesoraste Hoy día eres analista de los Yankees Aaron Judge Rechazó un contrato De cerca de 213 millones O 213 millones Por 7 años Imaginemos que Judge Pide una cifra mayor a esa Y que de lo contrario No firmará Cashman va donde ti Y te pregunta ¿Qué sería justo Ofrecerle A Aaron Judge? ¿Y por cuántos años? Considerando Que yo sé que tú lo sabes Tiene 31 años La está poniendo más difícil Que en cualquier otro momento De su carrera Son 325 Y lidera la liga En honrones Pero tiene 31 años ¿Qué es justo Para un pelotero Como Aaron Judge? ¿Qué se le ofreció? 7 años 213 millones Si tú tuvieras Que darle un advice Que sería una cantidad ¿Los años Te parecen Bien? ¿7? Yo creo que 7 Son buenos años Sí Son buenos años O sea que Él terminaría Su último año Si lo terminaría Con los Yankees 38 años Todos los contratos Tú sabes que al final Tú no vas a conseguir El pelotero Que tú estás contratando A los 31 Sí, es verdad Tienes razón Y eso ha pasado La historia del contrato Igual que la analítica Hay ciertos contratos Que han funcionado Y otros que no Y entonces pues Yo entiendo que Los 7 años Es un buen contrato Pero el dinero El dinero ¿Cuán? Lo que pasa es que Cuando tú piensas En Josh Tú no puedes pensar En Josh Nada más que La producción Que él tenga En el terreno Tienes que pensar En las camisas Que se van a vender Tienes que pensar En el fanático Tienes que pensar En el niño Que se relaciona A Aaron Tienes que pensar En que Él es una pieza Que atrae Fan Tienen fanáticos O sea El fan base De Aaron Josh Es un fan base Bastante sólido En el juego Así que Y eso que los Yankees Yo pienso que metieron La emergencia Porque tú te acuerdas Cuando tenían Lo de los Josh Y regalaban Yo pienso que va a ser Una negociación difícil De muchas formas ¿Por qué? Porque Yo creo que como jugador Aaron Habiendo crecido En esta organización Él ve su valor En su organización Él sabe que Que jugar en Nueva York No es lo mismo que jugar En cualquier ciudad Pero al final del día Te voy a decir algo Y esto es que Algo Una opinión mía Muy personal Cuando tú llegas Al punto En el que tú eres Agente libre Tú quieres capitalizar En esa parte Eso no es tanto El sentimiento Es que hay que capitalizar Porque tú te has esforzado Hay que capitalizar Ellos no tengas valor Ellos te están pidiendo Ah mira Tú pasas a hacer Un sofá viejo Claro Estorbas Tú lo sacas No tú lo empiezas a mover No tú lo empiezas a mover Tú dices Déjame ver Y llega un punto Y tú dices Mira hay que sacarlo Seguro Eso es real Lo ves en los Yankees ¿Tú crees que al final De todo Él termine En los reacciones De los Yankees O tú crees que va a ser Va a ser interesante Lo que va a pasar Yo quisiera verlo ahí Quisiera verlo ahí Este Fíjate Nunca he tenido Esta conversación Con Aaron Siempre hemos hablado Te respeta mucho Sí Siempre hemos hablado De béisbol De bateo Mecánica Y cosas así Pero tú sabes Que otra de las cosas Que yo respeto mucho También esa parte Porque Cuando tú eres jugador Muchas veces Tú no quieres hablar De esas cosas Tú no quieres hablar De contrato De dinero De salario Tú no sabes Quién va a llevar El mensaje Cómo lo va a llevar Yo quisiera Yo quisiera verlo Yo quisiera que se quede En Nueva York Honestamente Creo que Yo creo que él está hecho Para esa ciudad Sí La pregunta es Si los Yankees Están comprometidos En darle lo que él quiere Él está poniéndosela Bien difícil La cosa que yo no sé Es cuánto él quiere ¿Cuánto él quiere? Bueno 213 no quiere Hay un pelotero Que él está mirando Que él está comparándose Hay que buscarle Ese pelotero A ver cuál Le voy a averiguar ¿Y tú no sabes? No sé Te lo juro De verdad que no sé Pero la voy a averiguar No te preocupes Que la averiguamos Pero yo creo que Lo que está haciendo Este año Tú te imaginas Cómo va ahora mismo Yo sé lo que está haciendo En Anaheim Mike Trout Pero Mike Trout Es una aberración Como pelotero Tienes al lado también A Otani Sí Pero los angelinos Por primera vez Están ganando Están compitiendo Cuando ese equipo Está compitiendo Y está ganando Pues entonces El spotlight Va a ser más grande Pero tú te imaginas Que Aaron Josh Tenga esta temporada Como están jugando Los Yankees Ganen BP Vayan a la post temporada Y les toque negociar Con este pelotero No con el pelotero Del año pasado No, no Con este pelotero Sí, no, no No es otro Yo creo que la puerta Se impina La puerta se impina Porque él va a tener Bragging rights Pero los Yankees También es una organización Que Cuando está pensando En Building En construir un equipo O sea Están pensando Los mejores jugadores Ellos entienden Que si Josh Es el jugador De 50 jorrones Al final de la temporada Y eso es lo que ellos Quieren añadir a su equipo Eso es lo que van a tener Ellos van a buscar La manera De hacer su negociación ¿Sabes? Yo creo que el dueño La gerencia Siempre En Nueva York Tú no puedes decir Yo voy a Desarrollar No En Nueva York Tú tienes que decir Yo voy a ganar A ganar Y para ganar Tú necesitas No hay un rebuilding No si eres tanto Los Yankees Y me parece que La mentalidad ahora De este nuevo dueño De los Mets No es esa mentalidad Es una mentalidad Tenemos dinero Vamos a conseguir Talento desarrollado Y van a ganar Mira el contrato Que le dieron a Scherzer Brutal Sí Así que Vamos a ver qué pasa Sí ¿Te contesté? ¿No contesté? Sí contestaste No me dijiste cantidad Te va a dar como Ah yo pensé No me voy a dar Pero no me dijiste cantidad Siete años ¿Tú piensas que 30 millones está bien? 35 millones Oye Ahora mismo ¿Le ofrecieron cuánto? 213 ¿Y eso tú lo dividís entre siete? Esos son 230 millones Esos son 30 millones por año Sí Esos son 30 millones por año Sí Eso es de respeto Oye Mi hermano Al final uno tiene que mirar para atrás Y decirle ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estoy ahora? Y verdad Y yo creo que eso O sea está brutal decirle que no A siete millones 213 millones O sea que Yo no digo que no Yo Carlos Beltrán Yo no digo que no O sea que él va en busca de más Pero Si él apostó a él Y esto es lo que él está haciendo Entonces no son 213 Maybe 5 más 35 Sí Sí 35 millones por año Bueno eso fue lo que le dieron a Lindor Eso es lo que consiguió Correa Corto Pues Él está mirando al otro lado de la ciudad Tú me entiendes O sea Yo sé Esa es la parte Que Él está mirando A Lindor le dieron Hay una comparativa Claro Lo que pasa es que en edad no Hay una diferencia de que Creo que cuatro años Lindor es más joven Sí Pero Vamos a ver qué sucede Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta Esta está Esta está chévere Yo pienso que en esta vas a beber Porque si bebiste en la primera En esta vas a beber Todos sabemos que Roberto Clemente Es el mejor pelotero Y más completo que nosotros hemos tenido Después de Roberto Clemente Vamos a sacarlo al de la ecuación ¿Cuál es el pelotero más completo Que ha dado Puerto Rico? Roberto Alomar Iván Rodríguez O Carlos Beltrán Yo es mi palito Papá Porque tú sabes que yo Es que eso es lo mío ¿Darte el palito? Dame el palito Te puedo dar Mi opinión Es que los Es que Es que Es que Es que Oye Sacate a Roberto Y es lo Lo que tienes que hacer Es justo Sacarlo a él No importa No importa El que El que quiera decir No que yo soy esto Que yo soy aquello No importa en Puerto Rico Tú vas a llegar Segundo Sí Por más Que tú quieras hacer cualquier cosa Vas a llegar segundo Entonces Mencionas a Roberto Mencionas a Iván Son peloteros que Que nos han dado Tanta y tanta alegría ¿Verdad? A Puerto Rico De muchas De tantas Tantas maneras Ambos Salones de la fama Roberto lo hizo Por muchos años Iván por un montón de años Entonces pues Yo soy una persona Que cuando Veo Esos jugadores Pues Es que Uno no se compara con eso Yo no me comparo con eso Yo me comparo con 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 jugadores así ¿Sabes? Yo no No es lo No es lo No es lo usual mío Creo que eso es algo Más de fanático ¿Verdad? Más de El fan ¿Verdad? Claro Que dice No, que este Aquel El otro Yo sé que hay otras herramientas Buenas al juego Y sé que Mis números Son buenos Y que A lo mejor Tengo Más empujadas Pero aquel tiene Más robadas Pero aquel tiene Yo tengo menos guantes de oro Aquel tiene más guantes de oro O sea que siempre hay Un Un ángulo Hay un ángulo para verlo Si yo hubiera tenido Mejores números Más guantes de oro Más juegos de estrellas Pues yo te digo Que soy yo Pero Cuando yo hago Mi matemática Pues yo digo Contra Es que Uno es catcher Uno es segunda Y yo sí siento el field O sea Vimos tres ángulos del juego Completamente diferentes Yo digo Que Gracias a Dios Los tres los pudimos jugar A un nivel elite Elite Que eso está brutal Eso me gusta Esa parte a mí me gusta Yo no lo comparo tanto En cuestión de números O los logros Yo lo comparo En el set de habilidades Yo lo llevo a habilidades Porque si lo llevo a números Es injusto Porque ustedes tres Tenían approaches distintos Cuando estaban En la caja de bateo Yo lo veo más En set de habilidades Y yo creo que Cuando tú lo describiste Ahorita Cuando estabas hablando De por qué querías Jugar centrofil Porque tú querías Demostrar tu brazo Tú querías Demostrar tu range Tenías velocidad En las bases Por eso eres Uno de cuatro peloteros Con los números Que te dije Eso no es una locura Quizás no lo tienes Que decir tú Pero es importante Poner eso allá En el universo Para que otras personas Hagan ese análisis Porque yo creo que Yo creo que mereces Estar en esa conversación Aunque Yo creo que hace poco En Puerto Rico Hicieron Creo que Un equipo Hicieron un equipo ¿No? Alguien me llamó Furioso Alguien del periódico Hice un equipo El equipo de Puerto Rico Y no me puso a mí El equipo Yo no te creo No me pusieron Por eso es que no leen Los periódicos Entonces El tipo me llamó Tan furioso No Que esto es una falta De respeto Y yo miro así El periódico Y yo digo Caballo Ahí está Hay todos caballos Ahí está bien No importa Porque al final del día Todos son caballos Tú me entiendes Y que Entonces Eso A mí Esa apuesta Aquí o no aquí No tiene que ver nada Tú me entiendes No Pero Tú sabes Pero está bien Pero no tiene que ver nada Al final no tiene que ver nada Héctor Porque yo lo veo No cambia nada Al final del día Tú sabes quién tú eres Eso es lo importante Ahora si yo hago Mi equipo Yo Bueno por eso tú estás aquí Pero estás sentado ahí Eso es importante Mira yo tuve a Igor González aquí Y le hice esta pregunta Y estuvo media complicadita ¿Cuál fue? Las reacciones ¿Quién es el mejor pelotero latinoamericano de la historia? Roberto Clemente o Albert Pujols? La respuesta de Igor Sí Fue Albert Pujols Y él dice Pues hermano ¿Verdad? Por muchas razones que él entiende que es Albert Pujols Tú quieres el pelotero Pero El pelotero El pelotero O sea cuando tú comparas su carrera Lo que significa Para el Para el béisbol O sea obviamente Clemente Tiene una ventaja Sobre cualquier otro Por lo que significó Para nosotros los latinos Para el pelotero No solamente latino Negro Abriendo puertas con su idioma Tú sabes Clemente fue especial Esa parte lo pone Es como comparar un boxeador con Mohamed Ali No tienes break Mohamed Ali es más grande que el mismo boxeo Pero cuando hablamos de pelotero Números Estadísticas Y lo que lograron ¿Cómo lo ves tú? Mira me quedé un palo aquí Este me lo voy a dar Sí por eso te lo dije Porque yo sabía que te ibas a beber Me hiciste cuatro Me di tres Y te diste tres Pero Pero fíjate Te noto que después que te das el palito Como que quieres Decir malguito No es que quiero hablar Pero tengo que hablar de ellos Porque Ambos son Espectaculares ¿Me entiendes? Pujols En En este tiempo que estamos viviendo La carrera que él tuvo O que ha tenido ¿Verdad? A mí yo estoy feliz de verlo en San Luis Terminando su carrera en San Luis ¿Verdad que sí? Estoy feliz ¿Sabes por qué estoy feliz? Porque Sé Que él tiene que estar viviendo tantos momentos bonitos Brother Y entonces cuando yo pienso en Roberto Yo pienso en una persona que Roberto es intocable Tú no puedes tocar a Roberto O sea Roberto es Roberto fue El pelotero Y te lo digo esto Porque cuando yo A mí me cambian para San Francisco Cada vez que yo entraba al parque Yo veía mano derecha A Willie Mace Y Willie McCovey Todos los días en el parque Y Willie Mace Que es una leyenda Del juego de béisbol Me dice a mí Que el pelotero perfecto Se llama Roberto Clemente Y yo digo en mi mente ¿Sabes? Lo está diciendo Willie Mace Willie Mace Que es considerado por muchos El mejor pelotero de la historia Exacto Entonces Cuando un pelotero como Willie Mace Te dice que el pelotero Que él lo encontraba Como un pelotero perfecto Era Roberto Pues Roberto Roberto Abrió puertas Roberto Roberto hizo tantas cosas Y probablemente Muchas de ellas pasaron orgánicas Muchas de ellas probablemente Ni fueron pensadas Pero de la manera que surge En su historia Pues hay que respetarlo Yo Admiro Lo que hizo Roberto Y todo puertorriqueño Todo pelotero puertorriqueño O maybe latinoamericano Yo no tuve la oportunidad de verlo Pero Crecimos con esa influencia Claro Él es una influencia Él es una influencia Seguir En el ámbito del deporte Y en el ámbito De De ser una persona Caritativa Y de comunidad ¿Verdad? De envolverse en las cosas De Si como te comportas Como un atleta Que puedas impactar a otro Yo me gané el premio Roberto Clemente Y para mí Bueno Tú ganaste Tú ganaste su premio Roberto Clemente Es el premio Que yo Más respeto O respeto ¿Por qué? Me lo entrega su esposa Su ex Su Vera Que paz descanse ¿Verdad? Y ella me dijo Si Roberto Roberto está riendo Desde el cielo Me dice ella Y a mí Yo me quedé como que Wow ¿Sabes? Me dice Carlos Roberto está tan orgulloso De ti Y yo digo Wow Eso a mí me tocó Porque Roberto es nuestra leyenda ¿Sabes? Y Pujol Pues en el béisbol de hoy Es el mejor pelotero En vez del de hoy Sí, sí, sí Del pelotero moderno Que nosotros estamos viendo Hoy Es como la jera Era como cuando tú Cuando tú quieres Cuando tú quieres Comparar Este A ti te encanta El básquetbol Cuando tú quieres comparar LeBron James Con Michael Jordan Sí ¿Me entiendes? Esa partecita Como que Es como que Es interesante Es que es interesante Pero en esa era Michael Jordan Fue Michael Y en esta LeBron James Pues LeBron James Entonces pues En el tiempo de béisbol Roberto pues Roberto Larger than life Y Pujol pues Oye Espectacular Y muchas cosas Yo sé que Deep inside Deep inside Yo me atrevo a postar Que Pujol Es influenciado Por Roberto Clemente No definitivo No, no Eso no Yo estoy completamente seguro Y más de la manera En la que se comporta La que trabaja Con la comunidad Yo estoy seguro que sí So Todos tienen algo De Roberto Todo Oye Roberto es Roberto es Roberto Béisbol Roberto es Puerto Rico Roberto es Unión O sea Roberto es el latino Los latinos O sea Increíble Bueno Eso es todo Pero nos falta La parte más importante La brincamos Porque usualmente Después de Cuanto sabes de tu deporte Es que llega este momento Así que yo necesito Que tú me digas No Fíjate Tú eres un tipo Ambidiestro Pero no te estoy diciendo De qué mano eres Es izquierdo O derecho Izquierda o derecha Como tú lo quieras pensar Si yo te digo Izquierda o derecha ¿A dónde tú giras? No, derecho ¿Derecho? Bueno Pues te toca entonces Firmar este Y entonces es Plata Oro O negro ¿Cuál color quieres? Negro Negro Bueno Yo las uso solamente Para las entrevistas Así que no apestan Eso digo yo ¿Verdad? Todo el mundo dice Que los pies no le apestan Aquí está Donde tú quieras Vamos allá Vamos a ver Donde hay un espacio vacío Aquí porque tú Está ya Está cargado Ya Ahí está Carlos Que duro Este Carlos Quiero darte las gracias Por tu tiempo Por decir presente Por apoyarle Este proyecto Te admiro un montón O sea Fanático tuyo Así que Yo lo único que espero Es que la gente Pueda disfrutar Esto que nosotros Hicimos hoy Como me lo he disfrutado yo Espero que para ti La experiencia haya sido igual Muchas gracias Gracias a ti Por la oportunidad Y honestamente Me sentí bien Me sentí cómodo Este Y sé que los fanáticos Lo van a disfrutar Porque el producto es bueno Amén Gracias Dale mano Cuídate un montón Seguro que sí Seguimos Ahí estamos